Se hace un programa, un comprobación Muy feliz de estar aquí hoy Hoy tengo dos compañeras de lujo Me encanta hoy que no sea tan fulpibardo Hoy es más minita el programa Es re minita Veremos si es minita o no Veremos el aplauso para Manu Vial y mi compañera de todas las tardes Hola mis amores, ¿cómo andan? Hola, mi hija, porque tengo entendido que ayer terminaron hasta tarde tomando algo Michelle Bajón, ¿cuál es la respuesta? ¡Vamos! ¡Hola! Y cuando vino que hice un quilombo No sé si recuerdan un clip que se hizo muy viral En el que básicamente era más fácil adoptar a un bebé nigeriano Que tener una cita con Michelle Literal, un poco de miedo me da Dije, hoy voy a venir más tranquilo, ¿no? No, con todo Ayer terminamos, ahora vamos a contar Todo porque me vino a ver A la función, a la última función de Wasabi ¿Te gustó Wasabi? Me encantó, me reí mucho ¿Por quién fuiste? ¿Fuiste por nuestra amiga Manu Vial? No, me invitó Nacho ¿Quién Nacho? Nacho y Marco Ah, Nacho y Marco, perfecto Y bueno, nada, fuimos porque La rompen Nacho, la rompen todos Sí Todos la rompen Arrancamos, o sea, ayer era la última función Y nosotros sí teníamos, o sea, comida con el elenco Y con parte de la producción, director, todo A mí me vino a ver, me vinieron a ver un par de personas Entre esas personas Federico Y yo le dije, mirá, yo me voy a comer con el elenco ¿Qué pasa? No, que nunca tengo auriculares Ah, sí, no sé, ¿qué hacen con los auriculares? La horaria anterior Y lo mandé a Feria a comer con el elu Otras amigas Porque le dije, yo voy a comer con el elenco Que ya éramos 12 Nacho me dice, tengo No sé cuántas eran, 15 personas 20 personas Sí, éramos 20 Luego, bueno, no sé, comí con tus amigos Porque son 20, no entramos en la mesa Se van varios Se va el director, Diego Y empezamos a quedarlos resacados de siempre, ¿viste? Y llega un momento de la noche Que llega el grupo de Nacho Incluida a Michelle en el momento Eran como las 12 y media No, no Sí, igual Michelle, vos A cualquier lugar que caigas colada Sos bienvenida, claro Lo mejorás ampliamente al espacio Así que está bien Gracias Bueno, éramos una mesa como rara Porque quedó una mesa larga Y quedamos 5 de la mesa larga Y de repente Se empezó a unir una mesa rara Que se unieron como No sé cómo explicarlo Tengo foto Ay, sí, por favor Gracias Tengo foto del hecho ¿Dónde? Porque era raro como estábamos sentados A ver, la disposición Agarramos el restaurante, pobrecitos Sí, pobrecitos El mozo decía Por favor, dejen de sentarse Así, chicos Que me ensucian Todos los manteles Claro Ya te habías limpiado todo Te iba a decir Si me la querés pasar Ah, sí, dale Ahí, te la paso por el Me dijo por el drop Yo iba a hacer la excusa Para pedirle Whatsapp No, bueno, rey Tranquilo, capo Que recién arrancamos Claro, un poquito más despacio Es 3 y 12 Vamos, te va a faltar Dos horas de programa Claro Bueno, pero igual me llegó Una notificación que decía Iphone de Michelle Ah, bueno Qué emoción Una emoción bárbara A ver, a ver Estoy compartiendo en este momento Está muy buena la foto Déjame decirte Plano cenital Para quien haya estudiado cine Nos sentamos raro Pero estaba copado Y había Quedó como Ay, ¿cuánto sacaste esa foto? Cuando fui al baño Mirá ¿Entendés? Nosotros estábamos en la mesa Además acá Cuando se empezaron a ir Se sumaron los otros A la otra mesa Redonda Y quedaba ese hueco Y quedamos ahí En el medio Está bien Está bueno porque el hueco Podía ser tipo Si alguno tenía que contar chistes O algo Tenía una especie de mini escenario Sí, se podía parar Podía pasar el frente Hicimos performance Hicimos una performance De Cómo las minas Te empujaban en el boliche ¿No? Sí De que Banana se pone picante Sí Hubo un debate grande Ahí entre Acá una persona muy fanática De Banana Muy fanática como vos Sí, sí, la he visto Muchas veces a Michelle Yo voy todas las fines de semana Siempre que la veo a Michelle No quiero no se enoje Hay alguien comiéndole un poco la oreja Pero en contra de su voluntad No, no, sí No lo digo como un palo En general la cara He sido uno de ellos Siento en algún momento No creo, va, no sé Y puede ser No, creo que no Creo que no No, no, no lo recuerdo ¿No? Todas las veces tal vez No, no, no Después de la experiencia Después de lo que contamos La que ya ves Nunca más Yo ya te veo hoy Esquivo Voy para otro lado Mentira No, no mientas Me gusta A ver, bajame los factos ¿No decís que yo te he comido la oreja En la semana No, no voy a decir nada No, decilo igual Banco Yo sabés que me banco todo No, no, estamos viendo Chicos, no se empiecen a pelear Tanto entrenando Recién arranca Pero gramos Son 13-13 O sea Gracias por donarme un riñón Creo Sí, por favor Chicos, necesito de eso Todo el programa No, pero pará Yo te estaba lagando igual Vos me aprovechaste para pegarme Y que en general Que quizás haya sido uno de ellos Sí, probablemente Sí, la verdad Que no voy a firmar algo tan O sea Tan posible Como que yo me haya ido A chamuzar Es muy probable Que con un par de copas encima Estés chamullando la milla Que yo me haya intentado Pero me refiero a que La mayoría de las veces No soy yo Ah, es otra Son otras Ispatrice ¿Qué? Ah, son otras personas No, otra persona No, no Otra personalidad Esa personalidad es mía Era bipolar No, no Pero Y Michelle está como Y la ves al chabón Qué gracioso la idea De ver a un chabón Dándolo todo Con una causa Que yo que la conozco a Michelle Uno sabe afuera Que es medio perdida Y aparte momentos Donde no sé Mis caras son buenas Pero encima Sabiendo que estaba de novia Era como Una parte mía Te da ganas de ir al chabón Y decirle mostre Estás perdiendo el tiempo Claro Pero también voy a bancar Al flaco De que hay una parte tuya En un boliche Cinco de la mañana Que entre estar solo O tener una luz de esperanza Aunque sea nula Con un ser humano así Decís Bueno, ya fue Ya está Voy a golpearme la cabeza Contra la pared Pero no es medio pesado Para vos A veces sí Igual si bien en buena onda Yo soy buena onda Claro, ayer debatimos un poco Porque Nicolás Tu amigo Nicolás Furtado Mi amigo En un momento me dice Ustedes dos Peleando se ven Deben ser tremendas Con el boliche Ustedes son muy parecidas Somos muy parecidas De carácter fuerte Pero Nicolás no lo vio así Y ella tiró un punto Muy bueno Que dijo Estaríamos espalda con espalda Pegándonos con el resto ¿Entendés? Sí, 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 obvio Porque somos las amigas Que sus amigas Las buscan para Tipo defenderme ¿Entendés? Como Che, me estaba Me estaba molestando Y nosotras A ver Escuchame Taradito Te está diciendo Que no te acerques Te está diciendo Que no No rompa los huevos Salí de acá Volá Porque te va a meter Tres cachetazos Yo le decía Manu Vos es el pato De tus amigas Y me dice Sí, sí Soy el pato De mis amigas Mis amigas Me hacen Mi Y yo Flaco A ver si te podés correr Ya te dijo que no Claro Está peor que yo igual No, no, es verdad Yo La conté la anécdota La otra vez Cuando me cortó la cara mal Que por eso considero Que no lo volví a intentar Me está diciendo que sí Y me da pena Pará, pará No, pará Después del programa No recuerdo Si de la última vez que no No, después del programa no Ya me fui a México Por eso Ya me fui a México Hace un mes Yo no salgo hace dos meses Entonces tampoco No, claro No hay tanto margen Solo que me acuerdo Es la de la pandemia La que conté la anécdota De que me dijiste Flaquito Dejá de preguntarme el nombre Por decimosexta vez Que si bien tenías razón La forma fue tajante Como Fue tenaz Igual que miedo Que Miguel te diga eso Por eso Fue tenaz Como me lo dijo El recuerdo que yo tengo No fue tanto del rechazo Sino de Uh, miedo Voy a leer un poco el chat Porque me está haciendo reír Y están graciosos En el afán De hacerme quedar bien con vos Gracias Grego Por donarme un riñón Grego ¿Te acordás cuando me iban a embargar Y me pagaste toda la deuda Solo para que no me quede en la calle? Sos un tipazo Te amo Gracias Grego Haciendo mi perrito Grego Hoy te vio a mi abuela En cuero en Olga Y se levantó de la silla de ruedas Sos un grosso No Fuiste con el de hoy Sí, vio a Olga Y estuve a la mañana Y así gracias Grego Por bancarme Y adaptar a mi hermanito nigeriano No Grego Por tu riñón En mi familia Ahora estamos mucho mejor Grego se te agradece Lo que hiciste Por la prótesis dental de mi tía Hoy puede comer asado Y así Como te quiere la gente Te vancan Te vancan Es todo verdad Lo loco es que es todo verdad Pero tantos riñones donaste No te quedó ninguno Grego No, no estoy bien De hecho me quedan pocos días Este es uno de mis últimos programas Gracias Grego Por sacar a mi hermana Que estaba atrapada en el lavarropas Acá hay un par que no se pueden leer Están muy atrevidos Es ella distinto Muy bien Muy bien Pero bueno Bueno Michelle ¿Cómo estás? Bien Muy bien Muy bien Vuelta a la Argentina Feliz Estuviste de viaje Estuve de viaje Estuve en México ¿Haciendo? Trabajando de modelo Bien Estuve con una agencia allá Mexicana que me contrató Hizo convenio con mi agencia Acá de Argentina Yo tenía hace muchas ganas De irme a México Me habían dicho ¿Cuánto tiempo te fuiste? Tres meses Ah, un montón Tremendo ¿La pasaste bien? Más o menos Más o menos No me adapté mucho a la ciudad ¿Esto es el DF? Ciudad de México Ciudad de México tiene como una energía Muy fuerte Muy Como avasallante Acelerados Igual es lindo DF A mí me gustó Para mí es pesada la palabra Sí, pesada El tráfico es un caos Una energía súper pesada El tráfico y cosas que no voy a decir No, bueno, obviamente Sí, sí Lo sentí así Y como que no No pude conectar mucho con la ciudad Sí conecté mucho con Tipo mis roomies Me hice grandes amigos En re poco tiempo Y eso me tenía como Más apaciguada Podía hablar de lo que quería O sea, si estaba mal Llorábamos todos juntos Claro Si estaba contenta Estábamos contentos todos juntos Estuvo bueno Pero nada Y a nivel laburo Pensé que me iba a ir mejor Pero bueno Como todo es ganarse un poco el terreno O sea, fuiste a vivir la experiencia A ver si salía algo Claro No fuiste con algo concreto No, no, no La mayoría de los contratos Que no son de garantía Se llaman Vos vas como a Lo que haces acá Hacer casting acá A laburar No, o sea Es como vivir en la Argentina Ir a castings Y esperar que te llamen Pero en otro país El tema es que en otro país Bueno, dólares, ¿no? No, no Y hay algo de un Primero Felicitarte Por irte Y segundo Por volver y decirlo Viste que está el Me fue re bien Me fue increíble La rompí No, la rompí toda De hecho la rompí tanto Que tuve que volver Sí, claro Que dice como cosas Y la verdad que Acá Que un poco también La gente nos escucha A veces para tomar O no un ejemplo Que está la posibilidad De ir Y no te fue mal Pero que no te vaya increíble Y volver Y no tiene nada de malo Viste Como hay un miedo A que si voy a otro país La ganancia fue Tuna experiencia que ganaste Y banco esto que decís De que Hay un reloj un poco corriendo Por la moneda en dólar Por el extrañitis Y cuando uno tiene todo eso En su contra Necesita de goles más grandes Como que la campaña Sea increíble Que todo Y cuando por ahí no se da Y es duro Imagino Y volverse a ganar Como un nombre Un lugar No sé Yo cada día Relaburo con mis redes Y allá Quien so flaca Entonces Y volver a ganar Todo eso Y ganarse el terreno Es como Ok, paciencia Y si hay algo Que no tengo Es paciencia Entonces Y es para valientes También A mi Que a culo Te lo habrán dicho A vos también A mi Yo tengo familia En Estados Unidos Y muchas veces La verdad ¿Por qué no te vas allá? Allá por un mismo posteo Lo vendes a 10 mil dólares Digo Porque allá Tengo que empezar de cero Y me da una paja bárbara Soy nadie ¡Está un huevo! A veces no hay tanta huevo Es como Vos no sabés Lo que yo viví acá Y encima A veces Lo que no entiende El que te dice Bueno Pero no se acabó Todo lo que tenés para ganar Y encima Costa de Dejar tus afectos A todas las cosas Que te gustan No es mi lugar En el mundo Sé que tiene un gran mercado Que hay que ir a ganárselo Hay mucha gente En México Hay mucha competencia Hay mucho laburo Pero bueno Hay mucho laburo El moda No está tan bien pago Hoy por hoy Pero todo lo que es Actuación Redes Y yo sí Pero bueno Te tenés que posicionar Y yo la verdad Engagement En México No tenía una goma Entonces Fue como difícil Como ganarse ese terreno Pero ahora Lo tengo un poquito más ganado Así que cuando vuelva En algún momento Seguiré ganando terreno Hasta en algún momento Pegarla En la forma Allá Y pronto Porque he visto las publicaciones Te vas a Carlos Paz Con Pedro Alfonso Sí Por eso me volví Hermoso Estoy muy contenta Tenía muchas ganas De que se me dé algo así De actuación Hace muchísimo tiempo O sea Mi fin de carrera Lo quiero Actuando O sea Mi sueño mayor Es una película Trabajar en series Eso es lo que quiero hacer Quiero ser actriz Estudié actuación Hace seis años Y bueno Esta fue como La oportunidad Me dijo Tipo Me hicieron el casting Me dijeron Sí Te necesitamos acá el lunes Y era Era lunes El día que me lo dijeron O sea A una semana ¿Y vos estabas allá? Yo estaba allá Uff Y nada Me saqué un pasaje En avión Y me vine Al otro día Encima No llegué a despedirme De nadie Porque el más barato Era el día siguiente De que me habían avisado Sí, sí Una gran barba Darles un abrazo Porque también me quiero Arrar 400 dólares Así que Un buen whatsapp Literal Y nos vemos pronto Bueno, qué bien Bueno, también ahí hay una aclaración Fundamental de por qué la vuelta Volvés por algo hermoso que te salió Sí, obvio Y trabajar con Pedro Pedro todo lo que hace en el verano Encima la rompe Es como que Allá son La familia Pero viste Son ellos dos Paula y Pedro Pero con todo el clan Y aparte en Carlos Paz Son los que tocan Lo hacen oro Les va a valor Hace mil años Por eso Son cracks 100%, 100% Estoy re contenta Qué bueno Te vas tres meses, ¿no? Sí, hasta marzo Voy a estar Son tres meses de temporada De vivir en México A vivir a Carlos Paz Así, en un solo tirón Sin escala Sin escala, exactamente Bueno, Michelle Muy bien, muy bien Estás en un momento De transición, de cambios Muchos Sí ¿Dónde te vas a meter, Grego? ¿Dónde? ¡Chate! Yo vi De allá estás viniendo Yo vi que te sentaste En un streaming muy tranquilo Como es el del Bailando Y donde te la dieron Con todo cariño Que tengo a los compañeros No me enteré ¿Qué pasó? ¿Me querés contar? A mí me lo tiró el chat A ver, me contás Porque yo no sé El chat pensando Que yo tengo alguna chance Chicos, no, vieron En el programa anterior Por favor, hace falta Vayan a buscarlo en YouTube Me aclaran que estás soltera Ah, mirá No sabía eso yo Yo ayer le pregunté ¿Quién? 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 Los auriculares Se escuchás, ¿eh? Esto no es la Esto no es la Acá no vamos a hablar De tu diapositiva Y menos si vos no querés No, no, no A ver, yo aclaré en redes Lo que sí me jode Que me pregunten Que en este caso No, no, no Nada te jode Me voy No, lo que me jode No te somos dos Hoy no te puedo decir No te puedo decir Se le agarró un ataque al Hugo No sabés la cara Con la que llegué Me vio el Hugo Y me dice Bueno Me miró así Lo vio tranquilo Lo vio tranquilo Que llegué Bueno, ¿qué te molesta? A ver, lo que me molesta Es la falta de empatía Sí, bueno Eso es lo que me molesta Después me podés preguntar Siempre que sea empáticamente El cómo estás Está perfecto Pero me venía pasando en redes Que yo sabía Que todos iban a dar cuenta Que corté Cuando volví acá Por mi cumpleaños Y Germán no estaba Yo dije Se me viene Ya me venían preguntando Y el día de mi cumpleaños Lo que menos recibí Fue feliz cumpleaños Fue dónde está Germán Cortaste con Germán Que pasó con Germán Y fue como Se ponen todos a la ¿No? Sí Y eso es lo que me da bronca Pero después no Gaje el oficio Estoy bien Obviamente O sea, fue hace más tiempo De lo que la gente se enteró La gente se enteró Cuando nosotros Quisimos que se entere Obviamente Era algo que Se venía dando No fue México Lo mismo aclaré En el streaming del Bailando No fue México No fue una infidelidad No fue un problema No nos odiamos No Simplemente no funcionó Punto Hay vínculos que no funcionan Me hubiera encantado Que funcione Creo que hicimos lo posible Para que funcione Pero No pasó No pasó Y aparte igual También hay un pensamiento De que algo Volvemos a lo que hablamos Con tu viaje A usar la misma analogía Con tu viaje a México Hay una teoría O hay toda una cuestión Alrededor Un paradigma Alrededor de que las cosas Cuando terminan Fueron un fracaso Fue hermoso Lo que sucedió La verdad Pasó muy lindo Habrás aprendido mucho Mucho de él Él te habrá nutrido mucho A vos Aparte Pobre muchacho Pasó los 140 casillero Que contaste la última vez Que deben ser 4 Los que pueden pasar eso La pasaron bien Y bueno Y terminó Y las cosas Empiezan y terminan Y más hoy en día Porque voy a Abancarte un poco De Creo que acabo de entrar En modo depredador Vaya a la concha Su madre Yo claramente lo sabía Esto chicos Pero digo Una poner Cuando vos estabas Diciendo si hablabas o no Que si me tardaste un segundo En tocarlo No lo voy a buscar Pero una de chat Puso tanta vuelta Y ahí es donde voy a decir La empatía ¿Sabes lo difícil que es para alguien? Digo Vos lo atravesaste Yo lo he pasado también De tener un romance mediático Y tener que salir a aclarar Que terminó Es una paja Y además hay un montón de gente Que de repente Vos deberías estar ahora Preocupada por Estar triste O lo que sea que estés Y de repente te ves preocupado Por cómo se lo va a tomar la gente ¿Qué me van a decir? Y es como ¿Qué? Bueno Eso es lo que hablaba Con un montón de gente del medio De que me decían Una de las cosas Por las que más Me costó separarme Y tomar la decisión Fue por decir Che ¿Qué va a pensar el público? ¿Entendés? ¿Te pasó eso? ¿Te contrastaste en tu casa Con esa situación de decir Lo hablé en terapia Sí, sí Qué loco, ¿eh? Lo hablé en terapia Y decir Loco, ¿qué va a pensar la gente De que me separe? ¿Entendés? Y vos decís ¿Por qué estoy pensando En esa mierda? Sí, sí Y si no lo pensás Mirá, yo me voy a quemar Y voy a contar una Que no conté nunca Que creo que me quedan tres Que no conté nunca Me quedan en este programa Me quedan tres Cuando yo me separé De la muchacha en su momento ¿Cuál de todas? La que fue público Sí, sí No lo dije ¡Tentrario, usted! Gracias No lo dije Lo mismo que hiciste vos al principio No lo dije al toque Y no Salí a bailar Pero no tenés por qué decirlo Me competié Y hice una boludez Hice una boludez total ¿Qué hiciste? En el VIP de... ¿Cómo se llama este boliche? ¿Van a la noche? No, de... Igual No, el de... Sí, el de Conrad En el Conrad Encima el VIP da un balcón Que te ve todo el boliche Algo inconsciente había Un enojo había Porque estaba... Nuestra relación no terminó bien ¡Obo! Ahí va, gracias En Obo fui un bobo yo, digamos Fui un bobo, ¿no? ¿Y qué hiciste? Con una rubia Remil llamativa A los besos ahí Darado Verde tenía el velo No, no, verde Sí, sí, ella Y verde yo No, verde vos, claro Claramente Claro Yo no estaba haciendo nada mal Más allá de que no me manejé bien Ya habíamos cortado hace más de un mes Sí Y de hecho Fui un verde Porque la mina también me buscó Para ese quilombo Y yo fui un pajero O sea, para resumirlo Fui un pajero Y todas las cosas que te tengo que enseñar En mi vida Tenía 24 años Hoy no me... Hoy no me... Hoy no... Hoy sí que no te agarra de mesa No, no se entera nadie No, vamos a casa La muchacha, claro Y anda por allá Yo voy por allá Nos vemos media hora Bueno, de buen baño Y si no querés Podés querer ese show Mejor porque me sirvió este filtro Para saber por qué carajo Que vos tenías ganas de estar conmigo Me voy de ahí Obviamente me decía Y me fui con la piba No al lado Pero me fui Y me acuerdo Esto no lo conté nunca Me fui con la gente puteándome Como si fuera tipo Un futbolista en la cancha de fútbol No Pero te lo juro Hijo de puta Infiel La concha de tu madre Yo tipo No entendía lo que estaba pasando Pero si yo lo estoy diciendo Después, claro, entendí Claro, ellos no saben Que cortaste Que corté Sí, que en realidad No tienen por qué saber Que vos cortaste Y ahí dije, claro Todo esto que Digo, lo digo Hablándote a vos De que si de repente hay que decir Ay, lo habló en terapia Si no haces una especie de estrategia Y no te manejás bien La podés pasar mal ¿De verdad? O sea Yo me puse de acuerdo Con Germán De cómo le íbamos a decir ¿Entendés? Claro Y en qué circunstancias Y digo Y tuvimos una charla Recontra amena de esto Porque los dos vivimos esto Y los dos sabemos Lo expuesta que estaba Nuestra relación Entonces Digo Después pregunta Es un re laburo Pero el que no lo vive Viste, después se pregunta Ah, romanga pelotudo No Después se pregunta ¿Por qué no exponés a tu pareja? Viste En el medio O sea, nosotros estamos expuestos Y ya bastante tenemos Con lidiar con el hate Y lidiar con Con lo que opinen de nosotros Que es Ay, ¿por qué no mostrás a tu pareja? Porque te da vergüenza No ¿Por qué me da vergüenza? No, boludo Porque no tengo ganas De que Si llega a pasar algo Tenga que dar explicaciones Como si fuese mi papá y mi mamá Ya aprendí Y también No, y también Sabés qué Entender a la gente Porque así como te digo Todo eso Te digo que entiendo a la gente también Porque nosotros Las queremos todas Queremos que te empezás a conocer con alguien ¿No? Vamos a hacer un caso hipotético Yo empiezo a salir con Michelle Porque me vuelvo religioso de golpe Y aprieto un botón Que hace que deshaga Todas las cosas que hice en mi vida ¿Cómo? No Eso es algo que está en mí Te aviso Que vos creas que no Pero fuera de juego Y hay una cosa Al principio re linda Que vos decís Che, porque vamos a decirlo también Perdón Por ahí te vas a enojar Había algo De que vos también subías fotos con él Y garpan Funciona ¿Por qué me va a enojar? No, obvio Es por garpa No, porque el influencio Está el que nos hace cargo No asume Las fotitos con la pareja Le sirve Yo en un momento Cuando subíamos con este Era 100 lucas Todas las fotos Con este ¿Sabés qué era? Saquémonos una madre Tiremosla Revolvimosla ¿Sabés qué era? Lo me gusta Después lo tirás Solo tiene 15k Te querés cortar la chota Así que ¿Qué pasó? Si tal 50% de la foto No, flaco Importaba mal a los ojos claros Pero bueno Hay algo de ese jueguito En el que uno Se mete inconscientemente Porque está mezclado con el laburo Porque todos los que estamos acá Somos muy enfermos en laburo Aunque la gente Por ahí no se dé cuenta Entonces a veces el laburo Toma hasta más que la vida personal De relevancia Entonces en esa en la que vos estás Subiendo, subiendo, subiendo De repente al flaco Que lo voy a respetar Que está en la casa En armaste una peli Donde le mostraste todos los días Que estaban felices Que merendaban Ay, es como se rían las stories Estaban perfectos Y un día decís ¿Sabés qué? Corté Vos no vas a ver más esta historia Y a mí mucho me han dicho Loco A mí la película Si le doy play Quiero ver el final Y yo entiendo que una parte tuya Es mi vida Y otra parte Tiene un poco de razón El chabón del otro lado Sí Que si le empezaste la peli Quiero saber cómo termina Porque la gente por vos Lo entiendo Lo devuelve a la peli Y mostrás lo que querés Obvio Y por eso tenemos nuestro derecho Y por eso uno va a terapia Y mi psicóloga A mi vez dijo Che, algo para la intimidad Yo no estoy diciendo Que estemos obligados No Yo lo que digo Es que entiendo el reclamo Después del reclamo Uno se lo tiene que pasar Por los huevos Pero no podemos decir Che, qué raro que quieran saber Qué pasa con Germán No, qué raro no Pero también hay que entender Los tiempos Porque por ahí vos todavía No hiciste el duelo Como para ir a andar A decir Ir contándolo por la vida ¿Entendés? Claro, obvio También está nuestro duelo O sea, el duelo de la pareja Y después vos estar listo De haberlo procesado Y decir Che, chicos La verdad que corté Por eso es que no subo fotos Con Germán Es que yo el otro día pensaba Que el otro día salí Y hablé de mi ex Siete años después ¿Sabés cuánta gente Como la estoy nombrando Seguido últimamente Ya tengo una nombrada ¿Sabés cuánta gente Me está poniendo Grego no suelta Y yo el otro día Hablando con un amigo Le digo justamente Me tomó cinco años Aunque sea el tiempo Que me tomó Y lo blanqueo Poder hablarlo Con la naturalidad Que lo hablo hoy Pero uno necesita el tiempo Hoy lo que me digan a mí No me puede resbalar más Me chupa un huevo También hay algo Medio karmático mío De que puede soltar Porque hablé en persona con ella Que era algo que no habíamos podido Porque por diferencias Tomó un par de años Y hoy yo estoy bien Y ese tiempo Es de cada uno Nadie sabe Por ahí vos en dos semanas Estás joya Y por ahí tomó un año y medio No lo sabés Y eso tenés que vos Preservarte Sí, obvio, obvio Tampoco estoy poniendo Todo el tiempo eso en la boca Porque nos ayuda Tengo de la boca seca Está muy bien Tengo que decir Al respecto de lo que dijo Manu Se fue a la verga ¿Querés que me ponga yo también? ¿Así que quedás tranquilo? Por favor, Manuela, gracias Respecto de lo que dijo Manu Que esto de Yo entiendo que quieran saber los finales Y quieran saber las cosas Pero siempre con un poco de empatía Recato y humanidad ¡Ay, tenemos el mismo, Reina! Sí, un momento Me quedé totalmente afuera Yo no lo traje, perdón, ¿eh? Hoy fue el bonita, jodete No, no me voy a poner eso, gracias ¿No? ¿Tenés la masculinidad frágil? No, no tengo la masculinidad frágil Y estoy dispuesta a hacer absolutamente Todo lo que me digas que haga Justamente por eso es que quiero Ponete el labial Está re picante No voy a poner el labial Porque Michelle Ponete el labial ¿Me puedo poner? Esto termina mal Es lo más cerca que vas a estar De un beso mío, creo ¿Sabés qué? Estas que son así Del pibito religioso Después adquieren un desastre Una anécdota adquieren con el desastre Que digo Amiga, no sé qué pasó Me lo terminé cogiendo los chaboneses Un anécdota Un secreto Un secreto Un amigo que dice Todas quieren un secreto Dale ¿Te podés quedar quieto? Muy bien Muy bien Ahí está Es re rico igual Hacele, mirá La idea era probarlo de otra forma Pero bueno El fin justifica los medios No se puede todo en la vida Preguntale si tiene la feminidad frágil Y no, no Por eso te lo seguís leyendo Esa oración A veces empiezo a leer Lo que van a poner en el chat Muy bien Se me están cagando risas Soldado caído grego Bueno, muy bien Sí, sí Bueno, mucha gente igual sabía De la situación y otra no Que también está buena Yo no sabía Ayer estuve con ella Hasta las dos y media de la mañana Divirtiéndonos y cagándonos de risa Como que está dividido el público Hay gente que se viene enterando Me decían ¿Y Ger? Yo me fui reina No, no Y también debe haber gente de parada No voy a tirarle un palo a Ger Que lo quiero un montón Más ahora que están separados Me cae siempre Eso es mejor Me lo crucé hace poco Un evento Siento que no me miro bien Pero no importa No, estoy flasheando Estoy jodiendo Es un chiste Hoy me metí en una Un chiste más enorme Bueno, cuestión Lo que iba a decir Es que hay mucha gente Michelle Que te conoce también Por tu laburo Uno a veces entra en esa paranoia Cuando está en pareja con alguien Que todos saben Digo, en un montón de lugares Él aparece Y en un montón Vos tenés un montón de videos El otro día había uno De las cosas malas De ser modelo Que la rompió toda Estaba muy buena el video ese Me perdieron mucho también ¿En serio? No, no, no sé Sí, me perdieron un montón Y bueno, laburó otra cosa Andaba a levantar arena Con chus Bueno, che Y bueno, igual Hay que aprender en la vida Que no vas a dejar Conforme a todo el mundo Nunca, jamás Siempre va a haber alguien Que se queje O que no le guste Lo que estás haciendo 100% Y aparte A lo que digo yo Es que puntualmente Ese video me pareció piola Y a partir de que viniste al programa Te va a parecer una joda Pero no estoy jodiendo Empezé a consumir más tu contenido Está muy bueno lo que estás haciendo Sí Viste que te aparece más La gente y demás En el algoritmo Y está pioladito Y muchísima gente Tampoco sabe que estás en pareja Digo A uno cuando Cuando se está separando Le cae el mundo de ¿Qué va a pasar? La gente te sigue Vos sos Michelle Vos le gusta tocar y pere Y lo que haces Listo Si no la gente te deja de seguir Exacto Y después el día de mañana Ahora te putean Y después en un año y medio Te ponés con otro Y se vuelven a enganchar En esa historia Entender también eso a nosotros De que no somos Yo acá lo conté Que me lo dijo una de la China Y me pareció espectacular De que no me sumés A los labios raros Que tengo ahora Por favor Manu Donomari pone Que está confundido Con tus labios brillantes No le pusimos el que pica Porque si no Uy ese Es como que tiene un Como que te hincha los labios Te hace como una reacción alérgica Y claro O sea no está bien Pero te da una reacción alérgica Una especie de ácido hialurónico Meo trucho Claro Como para levantar un poco ese día Y te pica Pica Si te pica La cantidad de cosas Que hacen ustedes Que son incómodas Por la belleza No tiene ningún tipo de sentido Total y completamente Hace poco se realizó Un clip de Jime Acardi En Olga Que me gustó Diciendo No hacen una verga No tienen idea Lo que es ser mujer Ni idea Yo tengo bastante claro Tengo una mala mujer Yo tengo bastante claro No 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 Tuve mucho tiempo pareja Un año y medio En 32 años de vida Una cosa es saberlo Y otra cosa sentirlo Ah bueno sentirlo Me estás pidiendo algo Que no Bueno por eso No tenés ni idea Podés saberlo Ay che Que bajón que tenés dolor de ovarios Sabés que tengo ganas De conseguir la maquinita Que los hace sentir dolor de ovarios Sería buenísimo Dolor de útero Tengo muchas ganas Que te van como Electricidad Y sentís ahí Te retorces Como una babosa con sal Esta chica Me da muchísimo miedo Si 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 Que tiene hegemónica Que tiene de cruel Bien Yo les aseguro Que si me hacen Una serie de preguntas Yo sé más del tema De su universo De lo que ustedes creen Vos decís Muchísimas dudas Si yo te pongo a prueba Ponele Te pongo Vos lo decís Hugo Obvio Para mí no sabés nada Hugo Vos El que sabe menos que yo acá Es el Hugo Puede ser Yo estoy para Ponerte a prueba Un test del universo femenino Agrego a Rosillo Un test del universo femenino Para mí salís perdiendo Pero naje Dile Aseguro que voy a Anaje ¿Cómo? Ah muy bien Anaje Un anaje Medio Gangoso Me gusta El fanático De copo gangoso sería Yo cuando aprendo A decir bien la palabra Ya me cambian La cambian Igual Este para que te pongamos Imágenes y digas ¿Qué es ese objeto? Toy Yo estoy para usar Esto de los labios siempre Ah te gustó eh No soy caniche Pero toy Vamos Bueno dale ¿Tenés bastantes? A ver Lo pueden mandar también Se lo pueden mandar Al whatsapp De Podemos poner un test Del universo femenino Agrego Hashtag test Quiero ver Lo voy a pasar Te tengo cero fe ¿Esto qué es? Son corazones Bueno sí Pero sirven para algo ¿Es para donde apoyar los pies Para no resbalarte en la ducha? ¿Qué? ¿En serio? No es para las mujeres Eso Son jabones ¿Qué son? No no Para no patinarte en la ducha No que apoya Se patina más ¿Qué sé yo? No sé Yo no me patino Boludo No 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 Arrancaron con una muy difícil No ¿Pasó? Siento que no No díganme Que siga Que tire Pará ¿Un jabones? No ¿Qué mierda es? ¿Un ganchito para el pelo? ¿Qué es? ¿Un ganchito para el pelo? No sé Estoy viendo Es un limpia brochas Brochas ¿Se limpian las brochas así? Sí porque Cuando vos acumulás ¿Qué te lo hicieron? Están cagando golazos No No Vamos a hacerlo en serio Si no No estamos inventando No inventemos objetos limpia brocha Dale ¿Qué le sigue? Un mojase cagador de pelo Escuchame tarado No pará pará Hugo Volvé 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 ¿Cómo? Hoy estuve hablando de Pepa En mis historias ¿En serio? ¿Ya tan temprano? No veo tanto el contenido Perdón El de hoy me lo perdí Disculpame Bueno No es una Pepa Yo el otro día No se la ponés abajo de la lengua ¿Sabés qué? No basta Gregorio Escuchame Yo por el otro No tengo ese cosito Para lavar las brochas Y tuve que lavar la brocha Mi mano ¿Entendés? Con el jabón y mi mano Es muy incómodo Como tiene que ser ¡No! ¡Eche bien eso! Pero es más fácil Porque No, ya sé Estoy jodiendo Si no uso brocha No tengo ni idea No tenés idea Como de goma Con todas esas ranuritas Que te permite lavar más fácil Perfecto Dale Vamos al siguiente A ver Yo quiero aclarar algo Antes que alguien nos cancere Digo, te es del universo femenino Para un pibardo como yo Todas esas cosas La puedes saber que quieras A ver Hace un año y medio Más o menos Que estamos al aire Que creo que es el Único programa que tuvimos Full mujer Sí Full mundo femenino Siempre son todos pibes Y yo Ah, obvio banco Pero digo Lo que digo Lo que se dice más Quiero aclarar eso Porque no sé Un montón de chabones De no usar todas estas cosas ¿No? Yo soy un burro Ya sé Pero yo te estoy poniendo pros Ah, bueno A mí, a mí, a mí De este universo No sé Yo quiero joderte a vos Y quiero saber ¿Qué haces, Michelle? De golpe Estás tomando falopa Abajo de la mesa Al final le da Guarda, Pedro Lo que te estás llevando No veas el chat No veas el chat No estoy viendo el chat Bueno, veas el chat Te estoy diciendo Listo, cerré la compu Listo ¿Qué es? Mierda, carajo ¿Qué es lo siguiente? Este lo tengo igual A ver Este es muy fácil Este vos también Lo tenés burrito Sí, lo tengo Ese es, obviamente Primero que son dos utilidades En una Por lo que estoy viendo Primero es la cosa Para las pestañas Y del otro lado No sé si es un consolador ¿Puede ser? Es solo el arqueador de pestañas Yo digo un chiste Y el Hugo dice No, me parece que es para pestañas No más Te amo, Hugo La carajada, Lugo Como que bueno Puede ser que se no sea la posibilidad Lo leyó Están diciendo que lo leyó Para mí también lo leyó No, no, chicos Paren Dijiste que es un transformer No, lo dije Porque soy uno de los mejores humoristas del país Pero me gusta hacer reír Lo que estaba buscando Era el arqueador de pestañas acá En mi mochila No, no lo traje ¿Dónde está? A ver No sé por qué Esta foto está rara igual Pero ponela más alejada Son mat para hacer yoga No se entiende, chicos No entiendo yo ¿Qué es? No, no lo digas Pero no veo ¿Qué se dijo? Che, siento que se ve mejor mi sonrisa ahora ¿Te gustaba? ¿Sos un tarado? Estaba lindo Bueno, poné otra, si no A ver, Gastón ¿Qué mierda es esto, chicos? Yo no entiendo No, 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 pará Boludo, no me vas No Sí, ya sé lo que es esto Pero está re mal Esto ya sé lo que es ¿Qué? No, boludo No está bueno esto Hay un montón de pie que nos ven del otro lado Yo no voy a bajar esto No voy a hacer apología a esto No, no, que no es para eso No es para eso Son dos cositas tomando tussi Es obvio que es lo que es eso No es para eso Son dos para peinar Están llenos Cerrá los ojos un segundo Que yo no lo entendí Ah, vos tampoco sabés lo que es Ah Pero no sabía que era así, ponéle yo Yo no sabía que era así Pará, pará, pará Son dos Son dos palitos En realidad es uno solo Es uno solo Más a lo que yo pensaba Que era antes del coso tomando tussi Pero eso es algo para las mujeres, sí Va dentro del cuerpo Ah, ok El coso para cortar las trompas de falopio Para no tener hijos O sea, está cerca pero no es así Un Diu, ¿sí? Un Diu No, Diu No, Diu Se la de Lo dije bien Diu No, Diu, no Dije Diu No, Diu No, Diu Un Diu Es un Diu Es un Diu No, güey Le re pegué Me pueden felicitar No, güey, no es un Diu No es un Diu No es un Diu No es un Diu Es como Cumple la función Claro, cumple la misma función Cumple la misma función Es un chip que se pone acá Ah, nada que ver Nada que ver No, para O sea, tiene el mismo objetivo de Para anticonceptivo Ah, algunas amigas yo lo vi Que lo tocás y lo sentís Sí, es un chip ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos ver? ¿En serio? Te lo quiero sentir ¿Lo sentís? ¿Lo sentís? ¿Lo sentís? Es como un... Me dan tan uno a tu bracito ¿Lo sentís? Sí, sí Sí, no sabía qué se sentía Ay, Dios Sí No, chicos, no es tan nuevo, ¿eh? No es tan nuevo ¿Vamos para hacer el próximo? Dale, vamos al otro Vamos al siguiente Ay, Dios Vengo bien igual Vengo uno de tres ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uno ¿Qué es eso? No, este sí Este sí, pero porque laburo en tele Hace 12 millones de años, chicos ¿Qué es? Eso para maquillar Sí Una esponjita, pero muy bien Me la pusieron en rosa Para complicarme la En general es de color base ¿O no? ¿O no? ¿Siempre de color base O queda así después de que lo usan? Claro Ah, ok, ok, perfecto Claro, queda así No, esto no sé qué verga es Chicos, ¿qué me hablan? ¿Qué es esto? No, esto no voy a mentir No sé Ahí leo Rayos Dinan Que dice arriba Rayos El Uda sabe ¿Ya sabe, Uda? El Uda sabe Y bueno, Uda, tenés 14 hijos también Vos, tenés que saber ¿Qué? Vale por 14 La verdad que sí Esperá, esperá La verdad que no sé Para No 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 se me ocurra algo por inventar Mirá lo que te digo ¿No? Igual hay uno parecido para otra cosa Si fuiste al médico Ya ¿Qué haces vos, Hugo? No te nieve Hugo, te hacés el que tenés Te lo dijeron recién a vos Sí, bueno Es obvio que no salí A ver, de gracia lo he visto Yo si tuviera, viste Que apoyás la pera Hay uno de estos Que apoyás la pera así Y mordés un palito Pero pensalo para mujer ¿Qué vas a poner ahí? ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué ponés? Son madres Yo no quiero ir siempre a la cajeta Se estrujan No No es la cajeta ¿Cómo me te estruja la cajeta ahí? No sé Eh Te la estruja No sé qué ¿Me lo pueden decir? Odio este juego Es un mamógrafo Es un mamógrafo Tiene sentido ¿Vos lo sabías? Sí, cuando me lo dijeron Sí ¿Vieron esos programas que te dan un llamado? Bueno, nunca llamaría el Hugo Para ver si me... Por un millón de dólares Nunca lo llaves al Hugo Ni puta idea Vamos con otro Ni con un contorcenita Meter la cajeta ahí ¿Cómo mierda? Bueno, chicos No sé No lo entendí Es un mamógrafo Por eso lo estamos poniendo a prueba Perfecto Vamos con otro Eh, uf Este ya sí es a donde estoy yendo yo Es una de las que se me pegás, chicos Sí, ese sí Pero no sé qué es Imagino que es algo que usa un ginecólogo ¿Para qué sirve? Sí O sea, ¿es un ginecólogo o un heladero? Siento que está entre los dos ¿Qué? ¿Lo abren cuando levantás el auto? Sí Me está cogiendo El dolor ¡No! Eso hacen tipo como cuando me levantan el auto a mí con el... ¿Cómo se llama el del auto? ¿Para qué se abre? Es un abrecajeta Me ponen en el... ¡No, le das el chat! El chat puso así Esa es la parada técnica No creo que sea parada técnica No se llama así Nosotros nos hacemos estudios Yo creo que el ginecólogo te va a andar pasando el cuarto Que voy a buscar el abrecajeta y ahora vengo Bueno No vale Es un gato hidráulico, claro Eso es lo que yo le dije Es para hacer un pap Ok ¿Qué es un pap? Un pap Nicolau Un pap Nicolau Papá Nicolau Papá Nicolau ¿Qué es un papá Nicolau? Es para hacerte estudios y... Papá Nicolau Es como que te ha... Ok ¿Eh? Y te meten un... Un hisopo Y ahí te sacan muestra para mandarlas a analizar y que esté todo bien ¿Me explico? Bueno, a este le pegué Vamos dos de... Cinco A ver Este sí es el que dije hace un rato ¿Cómo era? Este es un diu El diu El diu El diu Tiene la forma parecida de cuando atajó el gol en... Con Francia Este es un diu, bien Bien, boludo, la rompo Sean... Ah, eh... Este también me suena El también me suena Este me suena, pero no tengo la palabra ¿Uguito? No, no No, este no Este no Este no Uda, es mi otra opción Yo ya sé qué es A ver, Uda, no estoy viendo Puedes ser ¿Qué es el único que tiene educación sexual integral acá? Es el búho Bueno, pero yo claramente vengo de... ¿Lo digo? ¿Lo puedo decir? Sí, decilo Es una copa menstrual ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chau, boludo! No, después sí, pará, yo lo sabía también Porque es lo que hay que usar ahora Se tiene que dejar de usar lo otro A veces no lo podemos decir porque entran acciones de las otras cosas Nosotros no hicimos todavía acciones de eso Bueno, pero esto es el futuro Sí, esto es el futuro Yo lo uso hace muchos años Me huele es real El de construido no tengo ni idea Lo otro ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Es un montón Bueno, pero no usa esto todo el mundo ¿La mayoría de la gente o no? Ahora se usa mucho Por eso, yo tengo amigas que dicen Hay que usar la coma menstrual No, pero no repregunto Yo digo, sí Primero por el medio ambiente Totalmente ¿Y después por qué más? Porque es más cómodo No te da olor No te genera irritación Ok Y encima la cantidad Fue una es con lo otro Ubito, no sabías Yo en esta me hice el boludo para ver si Lugo sabía Era re obvio No sabía lo que hizo el horómetro Vamos a la producción ¿Eh? Lugo no sabía No sabía ¿Hala que viene? Bueno, ya, acá ¿Ya qué viene? No sé, chicos Un termómetro ¿Qué mierda es esto? Te puedo arriesgar pero no estoy seguro Es una, en Star Wars vive esto Es una nave No sé, qué hice yo ¿Una nave? ¿Qué dices? No, no, este no sé, posto Este no sabés tampoco vos, buda Este que es el médico Yo te diría, claro Yo te diría que es para hacer una ecografía Pero no estoy seguro Va por ahí Vale, te vas a acercar Médico Médico Bueno, es re amplio Va por ahí Hay mil ramas Médico o mujer Médico o mujer Es del ginecólogo Eso es Bluetooth También Sí Y esto para, no sé Ya está, hasta ahí llevo Ayúdame Es para ver si tenés tas embarazada Es para hacer una transvaginal Es una transvaginal, claro Eso en la punta Eso te lo meten en la Tiene una camarita Claro ¿Qué cantidad de cosas le meten, chicas? Dios mío ¿Qué bobitas? Por eso te digo que no tenés ni idea Lo que es ser mujer No, a nosotros no nos meten nada Tenés que cumplir 60 años Y recién aguitas en una Te va el proctólogo Y ahí se ve Y ahí se ve tranqui Pero tiene un tamaño Ah, sí Sí, sí Importante Es como Sí, por eso no lo reconocí Al principio dije Tiene un tamaño medio chico eso ¿Me estás moviendo, Michelle? Es grande, sí Es grande ¿Es el tamaño de micrófono? Para hacerte el pap No sabés lo que es Pero Es tipo Pero Le tiene que ahí buscar Sí, sí Tiene un tamaño de una Una Cada vez que hace algún movimiento Michelle parece que está Se sirviendo de lado Es mecánica o heladera El leante hizo así Como Y ahora Para hacerte una trasvaginal Es el tamaño de un pene, boludo Sí, te juro Es el tamaño de un pene Encima lo agarran ¿Viste cuando te hacen una ecografía? ¿Te hicieron una eco alguna vez para algo? Sí ¿Viste que te ponen el gel? Sí, que te ponen el gel Sí, bueno Me hicieron los riñones Lo bañan en gel Sí, pero bañan Pero lo bañan Y vos después Tres días con gel adentro Claro, claro Te queda el gel adentro Completamente Pará Tengo preguntas ¿Puedo hacer preguntas? Sí, puede ser preguntas ¿Qué onda las primeras veces Como mujer Que te van a hacer estas cosas? A mí me sigue pasando Que todavía Voy a decir ¿Cómo se dice? Lo quiero decir Como le dice bien Nuestra sexóloga Sería ¿Eh? Vagina portante Vagina portante, ¿no? Algo así, ¿no? La vulva Claro, porque podés ser Vulva Podés tener vulva y ser chabón No, dice como No, pará No, no, no dice así Hay gente que tiene pela Y dice pena portante Eso lo aprendí Sí Puede ser vagina portante Vulva Vulva, vulva Persona con vulva Porque puede ser un chabón Y tiene esto Y tiene que hacer los mismos estudios Bueno, a la persona Que va Y tiene que hacer esto Exacto Las primeras veces No da cagazo No te da cosa ¿Cómo es? Hablabas con tu vieja antes ¿Cómo es ese universo? Las primeras veces Normalmente vamos Con nuestras madres Sí, con nuestras madres Después empezás a soltar Porque te empezás a mandar cagas Que querés que tu mamá no sepa No cagadas Pero es como Me acabaron adentro No, llegás y decís Ayer tuviste relaciones No me queme hija Claro, que ahí es lo importante De poder hablar Están con los padres Claro, entonces Si ya estoy grande Puedo ir sola El ginecólogo Mamá, quédate afuera Yo ya vengo A charlar con mi ginecólogo Pero la primera sí ¿Prefieren que el ginecólogo Sea mujer o hombre? ¿De lo mismo? Mirá Yo tuve las dos cosas Mujer y hombre Dicen O sea El hombre dicen que es más Suave Suave Más sutil Capaz que porque no Me parece una Me voy a meter en el mundo Sin saber Es una generalización No, no Pero dicen Yo tengo muchas amigas Que tienen ginecólogo varón Y tuvieron un ginecólogo mujer Y dicen que los hombres Son más sutiles Yo la sigo mucho María Pichot Ella creo que no me quiere mucho A mí Pero yo le sigo mucho Su contenido Y hubo un momento En el que estaba Una cruzada muy grande Me acuerdo Si se bajó eso De que Te recomendaba Que las mujeres Vayan con ginecólogas mujeres ¿Por qué? Vi el tweet chicos Tampoco Igual acá dicen Sí chicos Es verdad Prefiero el ginecólogo hombre Hombre siempre ¿Qué fecha se juega la copa menstrual? Sí Manu Hombre Sí Manu Las mujeres son brutas ¿Qué copa tenés que ganar Para jugar la final de la copa menstrual? Muy chabón Me da igual Me da igual Prefiero mujer La que le falta boca Mis hermanas siempre hombres Bueno Acá creo que gana El hombre Me parece Yo tuve las dos Pero Al principio te cuesta un poco Viste abrir las piernas Como que Estás así Y es como Bueno Che che relajate Como que hay que Te dicen Ponete en zapito Claro el zapito La posición del zapito Ok claro ¿Te acuerdas la posición del zapito? No ¿Así? ¿No sabes? Y ahí vos No Y cuando El del transvaginal También te dicen Bueno reina A ver relajamos El del gel El que contaba recién El del gel Bueno relajá Porque no tengo entrada A ningún lado Si el del gel No se hasta donde Puedo hacer preguntas Pero tengo miles Estamos enseñándote El gel Cuando a mi me lo hicieron Hace poco Yo hace poco Me fui a hacer estudios Y le dije al chabón Che fíjate Mis riñones pueden estar ¿Te donar los habías donado? Si bueno Por eso El que adopté uno Para poder seguir donándolo Se lo agarró un borracho Justo que sabe Que escabió mucho Toda su vida Y sabe que Para sorpresa Me dijo Che está bastante bien Deja de escabiar Y deja de volver Y por ahora Y me cagué de frío ¿Viste que es frío eso? Sí, es frío Todas esas secuencias ¿No son de incomodidad absoluta? ¿De frío? ¿De esto? Yo creo que las primeras veces Pero después es como parte ¿Costumbre? ¿Cuánto hacen eso? Ponele Supuestamente casarse loca Todos los años Una vez por año Fácil seguro Una vez por año seguro Y depende si tenés Alguito Una manchita Algo que te la hacen chequear Cada seis meses Que no es peligrosa Igual Yo recomiendo a todos Que más allá de todo Lo que estamos hablando Váyanse a hacer chequeos Porque digo Por más que son molestos Y incómodos Hay que hacérselos Son necesarios Son muy necesarios Así como nosotras Que yo te dije mil veces Que nosotras vamos Al ginecólogo Bastante seguido Los hombres No van al proctólogo Entonces no van a chequearse El pene Hay que ir igual Hay que ir Les da pánico Les da vergüenza O no sé qué carajo Pero hay que ir A chequearse Sí Hay que hacerse estudios Yo he ido Y a mí sí me pasó Exacto Todo Yo eso todos los años Y salgo muy relajado Dije proctólogo El urólogo Pido Mildis Proctólogo Pero también No les pasa No te hicieron nunca El test de El test De ETS Sí Obvio Todo Y estás tipo Pánico Cuando lo estás yendo a buscar Estás pensando ¿Por qué hice ese día? ¿Viste que no hay que coger sin forro? No No lo hagan nunca Pero voy a hablar por mí Por lo menos Yo me recuido con eso Pero ponele que una o dos balas Por año se me escapan Sí Estás siendo sincero Que digo ¿Por qué hice eso? Sí, sí Es una estupidez Es jugar una ruleta rusa Completamente idiota Terrible Igual prefiero Sentarme acá Y decir Se me escapan Una o dos balas por año Y ser sincero con nuestro público Porque encima Tengo muy claro Que la cantidad de gente Hombres y mujeres Las dos cosas Que no tienen ningún drama Es asqueroso, chicos Sí, sí Pero asqueroso, ¿eh? Tipo Yo tengo amigos que ¿Qué? Cogés con forro Así te dicen ¿Vos sos idiota? Y después Lo he contado acá Me he sacado pibas literalmente encima Que contra mi voluntad Han querido Sí, es terrible Es tipo un ratito Un ratito Como si ese ratito No fuese a contagiar absolutamente nada No te vas a enfermar No estamos hablando de embarazo Estamos hablando Que sería lo menos grave No, y aparte Cuando te la mandás Esto Yo sorry Hablo de todo Hay una especie De discriminación total Los minutos siguientes No sé si les ha pasado alguna vez Donde le empezás a aclarar al otro Otras cosas Pidiendo que ¿Qué te va a decir el otro? ¿Entendés? A lo que voy Yo la poca vez se me la mandó Le digo Che, te juro que no hago esto nunca ¿Vos qué onda? ¿Qué querés que te diga? Claro ¿Qué te va a decir la otra persona? No, ¿sabés que me la paso cogiendo sin forro? Y Emma Allá me estuvo picando la cajera Así que estás en el horno No te van a decir eso Entonces Ponés tu forro Y no ropa la bola No te la juegues A una charla De juicio De valor horrible En nazismo extremo Que sucede después Con lo que pensás Que hizo la otra persona Así que cuídense Totalmente ¿Tenemos más o no? A ver Me divierte A ver si hacer un subcito Ahí Bueno Son botellitas chiquitas En serio pregunto No, no Es claramente Mi notable inglés Quiero ser sincera No sé qué verga es Yo sí Porque mi notable inglés Lee nail Y nail en inglés es uña Y tiene 10 Así que tiene sentido Claro Dice uña ¿Pero por qué tiene esa forma atrás? Es rara la forma No ¿Pero qué son las uñas De un botellero? Ah, porque está dentro del plástico Ahora entendí la imagen Perdón Tengo hipermetropía Y atismatismo Pero vos son todos iguales ¿En serio? ¿Qué es eso? Que no veo una mierda Ah, ok Decilo así Soy un bobo yo Muy bien Ah ¿Qué pija estoy viendo, chicos? Porque es algo para las uñas ¿Ya entendí? Porque dice nail La próxima vez Si van a poner una foto Taten que no diga arriba Lo que es No, igual no lo vas a sacar O sea, por más que diga nail Tenés que adivinar Para qué sirve Es algo para la uña Es un porta Es un porta uñas No Tipo, los cositos que te pones en las uñas ¿Lo guardás ahí? No Los cositos que te pones ¿Qué serían los cositos que te pones para la uña? Las uñas que se ponen a veces arriba Sí Sí, yo lo leí en un momento Sí, yo lo leí en un momento Sí, tiene 70% Mirá, es para sacar el semi Las pinzitas para sacar el semi de las uñas ¿Uguito la tenías a esa? Sí ¿Qué la vas a tener, Hugo? No, ¿qué la vas a tener? Me está a jabolazo Sí, sí, es nail Obvio que era para qué ¿Para sacar las uñas? Sí De verdad me está diciendo que yo sabía Si me lo decís de verdad te creo Me estás cagando las uñas Oye, no lo sabía ¿Qué la vas a ver? ¿Vos, Hugo, ese lo tenías? No, gracias, Buda Pensé que era como para proteger Yo también Y después te protegías Y no te manchabas Claro, salías por la vida Con unos protectores de uñas No, un rato Quedabas un rato así Para que no se te salga Porque viste que tienen toda una producción muy linda Muy bien ¿Alguno más así? A ver A ver dos Este lo tiene que saber Bueno, ese Este lo sé lo que es No, no ¿Qué es eso? ¿Te gustó una idea? ¿Te gustó un poquito, no? Tengo una idea, ¿qué es eso? Encima, también Shelly Quiero quedar bien idea Nunca vi eso ¿Me lo pueden explicar? Uy, todo debe saber qué es eso Este lo sabés, ¿no, Hugo? No, no Su nombre técnico, así ¿El nombre técnico? No, no sé el nombre técnico No, ¿por qué no? ¿Vestido? ¿Un tipo Baby Doll, es? Baby Doll Baby Doll ¿Cómo que no sé? No, no, eso Eso lo tiene Cho Es como Ese regalé a alguno, digamos Ah, ¿y este para qué es? ¿Ese para qué es? Este lo retengo Si tenés un pool Es para poner los palos de billar Vas poniendo uno por uno Y quedan parados No, no sirve para eso ¿Qué mierda es eso? No sé, no, no sé, chicos Sirve para separar cosas Obvio Eso como palo de billar Dije recién ¿Qué? ¿Pero qué cosas? Los dedos del pie Cuando tenés las uñas pintadas Te lo ponen los dedos del pie Y para que no se te pegue Uña con uña Y se te manche todo Te ponen eso Y andás caminando ¿Nos podemos bajar de esa? ¿Está mal lo que voy a decir? No, no está mal Basta No, porque se te arruina el esmalte, gordi Pero para que No, no de eso De pintarse las uñas del pie Pero a nosotros nos gusta Te miran los pies Ya está ¿Qué? ¿No te van a mirar los pies Y me piden que les venda de los pies? Contenido de pies Son todos unos perversos No, no A mí eso no lo entiendo A esa de los pies Me piden un montón Mándame pies Vendeme pies Claro, la verdad que Ustedes se ven los pies por ahí A veces en los zapatos Sí, se re ven Ahora empieza el verano La uña verde toda mocha Claro, horrible Bueno, me voy a pintar las uñas Listo ¿Podrías? Para la semana que viene Vengo los hotos ¿No te pintaste las uñas? Sí, te pintaste las uñas De los dedos, de la mano No, alguna sí Alguna vez con mi hermana Con liquid paper Sí, pero no, no Me copan los chabones ¿Qué? ¿Diseños? No, diseños no Aparte no me gustan Muy prolijas igual No, me como las uñas No están prolijas No, no estoy para que se vea Es un complejo que tengo ¿Sabes qué? Yo conozco un pibe No estuve con él Pero conozco un pibe No sé para dudas Ya te lo digo Que cada vez que me veía En el boliche Me decía A ver tus uñas Qué pesado Horribles, Manuela Horribles O cada vez que me veía Cuando las tenía prolijas Bien, bien Una obsesión Con tener bien las uñas Pero anda a hacerte vos las uñas La cocha de tu madre Yo no quiero hacer el comentario Que pienso sobre eso Porque me voy cancelado Pero lo piensan todos Del otro lado también ¿Qué? ¿Que está mal? Que no tengamos la... Y bueno, boludo Entonces... Voy a cancelar Ahora quiero saber Yo también quiero saber Que me parece que es cualquiera Que está opinando De otra persona En un boliche Mentira, no ibas a decir eso Te conoce Ay, ay, ya hace el sororo Dale, contá ¿Qué ibas a decir? ¿Está bien que tenga La uña hecha? Todo el chat Eh... A ver A ver ¿Qué dice? No, no, te juro que no ¿El qué? Te juro que no No sabía todavía No, te juro que no, cero Nada que ver Eh... No, no Para que venga Ahí, ahí No, no Tiene una obsesión Tiene una obsesión Con las uñas Todo lo contrario Tampoco, para mí no es una obsesión Con las uñas ¿Y qué es? Es una técnica muy estúpida Muy estúpida Ah, bueno, esa es la otra Tipo de... El que te bardea El que viene y te bardea El otro día Estábamos con una amiga Justamente, en banana Viene un muchacho Y le pregunta a mi amiga Si me podía encarar Porque yo estaba En un rincón ¿Por qué le pregunta A tu amiga? Porque son tontos Y entonces ¿Qué dices? A mí no me incluyas Le dicen Yo no te incluí No, por favor Te incluíste solo Bueno Y le dice Tu amiga no sé qué Y yo estaba en ese momento de novia Entonces le dice No, no, está de novia Ni se me llegó a acercar el chico Y le dice a mi amiga Igual tiene olor a ajo Arre No, bueno Eso lo movió Es como el comentario Y mi amiga me dice A mi amiga me dijo Que teníamos solo el ajo Y cómo nos salió Y nos empezamos a juntar Con los pies Amigos que estaban ahí A hacerles Teníamos solo el ajo Nos repercidió Nos repercidió Porque te reperciden Lo hacen de mala gente Porque acá uno en el chat Dice Grego pensá Que el chabón es gay No, chicos Lo que yo flasheaba Recién que dije Es que era obvio Que el chabón Tenía un canje de uñas Y lo que quería Era convencer a Manuela De que salga los uñas con él Flaquito No seas tan obvio Es re obvio que es eso Pero si yo lo digo Me cancelan los emprendedores De uñas Ya tuve un quilombo La semana pasada ¿Cómo se llama? La que hacen todas Luligugli Luligugli Sí Ya tuve quilombo con ella Y no quiero más problemas Jamás voy a decir Que la orientación sexual De una persona Tiene algo que ver Con hacerse las uñas o no ¿Qué tiene que ver hoy en día? Chicos, estoy deconstruido No sean básicos Y tenés solo la hora abajo Dejarme decir Eso es de resentido O vos sos de resentido Porque no le das bola ¿Qué le crees fea de mierda? A alguien me ha llegado a decir Si sos la mina más linda del boliche Y no le doy bola O le doy vuelta a la cara ¿Qué te hacés la estrella, nena? Pero pará Hace tres minutos Era la mina más linda del boliche Pelotudo Sí, sí, sí Pero eso yo creo que Pero es un imbécil Explícame ese síndrome en los hombres Porque no lo entiendo No, es que Yo creo que es una inseguridad galopante Una estupidez atómica Tuve muchos defectos De hecho, los digo acá Ese es uno que no cargo El día ese que vos me cortaste la cara Y me dijiste que era un idiota No te Fui, tipo, porque Porque te volví a preguntar el nombre Le dije Fui y le dije a Luis Le digo Creo que me odia La chica más linda de la Argentina Me di vuelta y le dije eso En vez de decir Che Es una tarada Y además Hay algo de De que prefiero Que la persona que me está rechazando Me Este lo más arriba posible ¿Se entiende lo que digo? Como el pibe que encima dice ¿Se entiende lo que digo? Te dice Ah, tiene un olor de abajo Si vos necesitas un olor de abajo No tiene ganas de hablarte Flaco Como hay hasta una contradicción En su ego Acá hay un pibe que pone Una cosa es ser la mina más linda Y otra cosa es hacerse la estrella Lo que estoy hablando Es que de repente Estás con todas las pilas Para chamullarme Y como no te doy bola Tu mouse operating Es rechazarme Y decirme Esas una pelotúa Te hacés la estrella Eso es lo que quiero decir Son tipo bipolares Pasan de amarte De repente A odiarte En un segundo Y aparte no porque te hayas hecho la estrella Simplemente porque No le dijiste que no Porque a lo mejor le decís No, te agradezco Ay, ¿quién te crees? Me han dicho Igual pará Sí, obvio Puedo decir algo Y me la voy a bancar Hay un montón No es tu caso Porque de verdad no es tu caso El de Manuela Capaz que lo es un poco Pero no lo sé Pues ahora conozco de que soy amigo No sé de qué me está diciendo No, de que hay Hay un estereotipo De Mina Linda Conchuda Listo, lo dije Hay un estereotipo De Mina Linda Conchuda Que te hagan a decir ¿Quién te crees que sos? Anda a la puta que te parió No lo podés decir No hay que decirlo No hay que decirlo No lo avalo Pero no ¿Sabés qué pasa? Sí, hay, hay, hay Pará, pará Yo te voy a responder una cosa Porque si no voy a decir ahora Que todas las minabombas Son todas no adivinas No, no, no No estoy diciendo eso Vamos a decirlo Lo que pasa Porque no lo dice nadie Lo que pasa Es que ustedes Están de acá Salí Pará flaca Yo tampoco te hice nada Lo que pasa es que no se vangan Que les lastimen el ego No, no, no Les lastiman el ego Con el no Entonces es tipo Ay, sos una mierda Sos una puta de mierda ¿Qué? Pará un poquito Mucho menos Yo no te estoy hablando De que yo Vos estés en una discoteca bailable No, esto es una discoteca bailable Yo soy el pato a cualquier cosa Sí, sí Qué fuerte al pato a Bueno, pará Yo te bailaba me salió Basta, Grego Me levanto y me voy Y me hago la linda Si yo te vengo a decir algo Y vos me decís Che, no, lo que sea O no me da bola Está todo bien Y otra cosa Yo me voy a hacer la linda Vos venís a decirme Alguna idiotezca Iría Grego en un bolillo Y yo no sé Qué le puedo decir a una piba Soy la más linda de la argentina Siempre venís a bailar acá Siempre venís a bailar acá Salí acá, estupido Pero yo nunca dije Pero yo no reacciono así O si querés no esto Pero esto, tipo Eso Que te juro por mi madre Que lo hacen Algún tipo de piba Que se vaya a la concha de su madre Está bien Enfila a la puta que los parió No se lo voy a expresar Me voy a ir Pero me voy a ir diciendo Che, que eres una persona idiota Porque me nombraste a mí Como una mina conchuda Dije que es una mina linda conchuda Y yo soy una mina linda conchuda Cuando me rompen los huevos Soy una mina linda conchuda Claro, claro Cuando me metés la mano No, no, bueno Bueno, por eso soy una mina linda conchuda Claro, no me toques ¿Quién te pidió que me toques? Sí, ahí van Che, que lindo Pero pará Sin la manito Sin la manito Que me podés chamullar Volvamos a la silla Igual a mí me podés tocar Todo lo que quieras, Manuela Pero lo que voy a decir Es que el 90% Me da el porcentaje Que voy a ir De los casos Son chabones siendo idiotas Porque es lamentablemente La mecánica del boliche Perdón, pero ninguna mujer Va a reaccionar Pero después Hay minas asquerosas No, no me digan que no Tengo amigas asquerosas No, bueno, gracias Pero de la nada Si no, bueno, digamos nosotros Tengo amigas asquerosas Y yo el trato lo veo Porque gracias a Dios Yo soy una persona reconocida Soy fachero, buen tipo, piola Entonces totalmente Todo eso y más Todo eso y más también Entonces realmente me va muy bien En esos lugares bailables Pero veo a mis amigos Y veo muchas veces el trato Que reciben Sí, sí Me veo haber perdido alguna que otra vez Con alguna muy religiosa Pero si no, en general Las cosas se dan muy bien Pero lo que digo es Veo muchas veces Como amigos míos Que son piolas Que todo Se comen una Una asqueroseada No sé cómo decirlo Que no, que no están bien No, yo no banco No banco la asqueroseada Por nada Por sin ninguna razón Pero a veces justifica Total, vienen Y te manacían toda Obvio, te vienen y te tocan Te agarran el brazo Tipo, nadie te pidió Te agarran la mano Te agarran la mano así De la muñeca Vos tipo, ¿qué haces, rey? Te voy a romper la cabeza Yo acabo de decir El porcentaje Dije que para mí era hasta un 90% Yo creo que la mayoría De los casos Son los chabones Siendo los desubicados Con el tiempo Creo que es menos Yo era chico Y esto no lo dice nadie Y salían los pibitos Y era normal Tocarle el culo a una mina A los 13 años Yo me animo a decir Que nadie lo dice Porque parecía que lo hizo Yo siempre lo hizo otro Que no es el que está hablando Y era normal, boludo Sí, era normal Sí, sí, sí La matinera terrible No te digo un flaco de 30 años Que espero que no Pero si yo veo un pibe De 14 años Si yo, Simón, me cuenta eso Les pongo un bife Y hoy los pibes no piensan así Simón, jamás me contaré Una historia así Pero digo Venimos de ese horror Está menos la cosa Pero obviamente La mayoría de las veces Son chabones Haciendo eso que si vos La mano, esto, lo otro Ah, te agarran de acá Te meten la mano Sí, te meten la mano Sí O sea, son muy desubicados Yo no trato mal Por tratar mal Bien pedo Acá hay un pelotudito Que dice que No banco Dice Manuela Y debe ser así siempre seguro No me conocés Federico Gambebred O como mi mierda te llames No me conocés Entonces no digas pelotudeces Yo no trato mal A los hombres Sin justificativo Yo te estaba jodiendo No, ya sé, Gordi Obvio Pero yo nunca traté mal A un hombre sin justificativo Lo que pasa es que Los hombres están muy desubicados Sí Te meten la mano Sin ser Bueno, nadie te pidió Si vos venís a preguntar Y me haces una pregunta Yo te digo Te agradezco Pero estoy de novia Eso es lo máximo Y si te cae mal Eso, bueno Lo lamento mucho Andá a trabajar tu ego Pero tratar mal por tratar No Pero hay mucho Al que le decís eso Y te responde como el or Obvio Andá la puta Que parió Obvio Sí Y además hay algo De la desubicación En general En las discoteas Que no son la vida real Pero también lo son Tipo Uno no está impune Por estar ahí Pero pasan cosas Que no suceden Durante el día ¿Entendés a lo que voy? Sí Yo lo vivo como Más allá el chiste que hice recién Siendo más o menos conocido Veo cosas que me pasan a mí Con pibas Y imagino que para lo que Ustedes es una escala Mucho más chica Y digo Esto es una real locura Como desde los GD Desde que una persona te hable Y le digas No No Y se te quede parada enfrente Y digo Imagínate eso En un Starbucks Imagínate eso ¿Entendés? No, no sucede Hay cosas que se alinean En la vida nocturna Que la gente tiene como Naturalizadas Que están mal Obvio Obvio Que también digo El boliche se presta al encare Pero siempre con el respeto Total Tiene que primar Por sobre todas las cosas O sea Si me vas a venir a cargar No me toques Me podés hablar Sin necesidad de pasarme la mano Ni por la cara Ni por el cuerpo Ni por el cuerpo Ni Esas que te pasan por atrás Y te hacen Ay Y te juro que es más normal De lo que uno cree Pero es como ¿Por qué para pasar Necesitas tocarme toda la espalda? Encima la tengo toda chivada Y el que te hace esta Te voy a Te voy a tocar La única vez que te va a tocar Michelle ¿Qué hace? Me guardan el clip Tipo en la cintura ¿Qué hace? Como un masajito ahí Medio Sexy Y uno decís Eh no El día está ganado Eh Por completo Te fuiste muy bien Me voy a lavar las manos No 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 Tenemos una música Muy bien Con los amigos de Patagonia Ya Piensa la Biblia ¿Qué sentiste Grego? Esa remera de un cuadro No la lava nunca más Bueno El rifle estaba retrabado No, no trabé los hombros chicos Porque no le quería lastimar los dedos Güey, ¿quién era? Está Está forzudo el rifle Bueno, ayer les mostré Un poco lo que fue El viaje a Bariloche Que hice junto a Cerveza Patagonia Algo que me enteré ahí Y no sé si ustedes sabían Que ya se las conté un poquito Y ya les dije que había visto algo Pero la leyenda de Nahuelito Sí ¿No? Mucha gente dice Que el abuelito es una criatura Que existe Y que vive ahí En el Nahuel Guapi Que hipnotizaba a sus víctimas Con sus poderes Y que con sus uñas afiladas Atrapaba a su presa Y la arrastraba hacia el fondo Del lago donde absorbía sus fluidos Hasta dejarla seca y muerta Tomá pavón, abuelito No, no, abuelito ¿Cómo es para repetir? Mirá Hipnotizaba a sus víctimas Con sus superpoderes Que tenían abuelito Y con sus uñas afiladas Los llevaba Los atrapaba Y los llevaba Hasta el fondo del lago Sí ¿Está? ¿Lo tenés? Ahí Y los absorbía Con sus fluidos Hasta dejarlos secos y muertos Olvídate Lo que puede hacer Michelle Con tu corazón Trae fuerte Total y completamente Me sentí identificada Con un abuelito En un momento Abuelita ¿Es mi biografía O la de un abuelito? Un abuelito, muy bien Bueno, nada A mí me gustaría Que charlemos un poco De si conocen alguna leyenda O mito de ese estilo Hay muchas leyendas o mitos Me encantaría ¿Puedo decir algo? Va a quedar muy aliada Como dicen Me estoy divirtiendo mucho En este programa Con ustedes Qué bueno Gracias a mí Uy, se picó Se picó Se picó Se picó Sí, es un montón Es un montón Sí, es un montón Chiquita Es una bocha Y perdés todo También puede ser una opción Para mí hay un duende Que me hace desaparecer Las medias Está bien, está bien A mí también se me pierde Muy bien Salud, Manuela Salud Gracias por ser el ejemplo De chica linda y buena No es tu caso Salud igual Salud igual No, te estoy molestando Salud Muy bien Bueno Bueno, para mí eso Es otro Después está la leyenda De la llorona ¿Cuál es la llorona? ¿La escucharon? No Dice que gira en torno Al espectro de una mujer Que vaga por distintos lugares Cerca de ríos Lagos Pueblos Y ciudades Lamentándose por el crimen Que ha cometido De asesinar a sus hijos Básicamente Uf, horrible Horrible Y que si decís llorona Tres veces en el espejo Aparece Aparece Mejor no decirlo O que si se rompe un espejo Tenés 7 años de mala suerte Ese es un mito Sí Mandanos tu audio Contándonos algún mito Que conozcas ¿Algún mito que haya ahí En el campo, Huguito? Que hable en Areco ¿Hay algo? Me acuerdo que en su momento Era el Chupacabras ¿Qué decían el Chupacabras? Uy, el Chupacabras Que se comían A las cabras A las... A las vacas A las vacas, ¿no? A las vacas era, ¿no? Como cuando aparecía muerto Que era ese monstruito Igual, pará Algo pasaba Porque se morían muchas vacas De repente No sé si era el Chupacabras O qué mierda Pero había un bicho Que se estaba comiendo la vaca Capaz que había un virus ¿Qué virus era? Pero puede ser ¿Pudo algún mito En tu infancia? Algo que decías No, la verdad Que no me acuerdo De alguno ahora La verdad Bueno, puedo decir uno Yo le tenía miedo A... Es medio obvio Pero me pasaba Le tenía miedo A lo que estuviera Abajo de mi cama ¿Viste que había un monstruo Abajo de la cama? Yo nunca fui a corroborar De que no estuviera Pero... Me da mucho miedo Hoy le tengo miedo A lo que está abajo de mi cama Porque está básicamente Todo lo que no entra A mi departamento Está abajo de la cama Y no sé Que pueda haber Pero... Pero en algún momento Le tuve mucho miedo ¿Milla algún mito? No tengo mito Mi papá Ahí le estaba preguntando Porque él siempre Cuenta el mito Del hombre polilla Que necesito que me diga Está escribiendo Le dije Mándame un audio Ahí está Mientras nos puede mandar audios Al 11 54 74 0668 Y nos puede mandar Tu audio Contando algún mito Que conozcas A ver Dicen que Acá hay uno No, no, no Que manden No, no, sí Que manden Que manden Acá hay otro Que dice Si se te ha perdido algo Y no lo encontrás Hay que dar vuelta Un vaso Bueno, ahora lo tengo Llenó de agua Y los duendes Te lo van a devolver ¿Ves? Son los duendes Que me lloran Las cosas de mi casa Después está Un rezo a un santo También Que rezás El de Satanudos ¿No hay uno? ¿No es? Parece para los problemas Pero resuelve algo Puede ser No, está el de A ver Dar vuelta a la tapa De la olla Eso funciona Dicen acá Yo vi un clip De Cande Beltrano Que hacía Sí Ay, le voy a pedir Que me lo mande San Antonio Glorioso de Dios Amo que yo soy La católica Y leo esto San Antonio Glorioso siervo de Dios Famoso por tus méritos Y potentes milagros Ayúdanos a encontrar Las cosas perdidas Danos tu ayuda En la prueba Ilumina nuestra mente En la búsqueda Y así vas leyendo Y rezando Para que aparezca No, no Es que eso en mi casa Lo hacían mucho ¿Sí? ¿Le rezaban a un santo? Sí, le rezaban Para que aparezcan las cosas No aparecieron nunca En mi casa Dan vuelta al vaso El vaso también No, abrí una tijera ¿No es una? Ahora le pedí Abrí una tijera No, creo que para encontrar algo La de la tijera es La que nos lleva No es la cruz de sal En el piso Y un cuchillo clavado En el medio Ah, puede ser Sí Abrí una tijera Para encontrar cosas Aparece en Google Como primera búsqueda Que ahora Vos me volvés a discutir Algo en vivo Y fuera de juego A mí no me gusta Echar gente en vivo Dejar sin trabajo Una familia No Todavía no Porque tenés que mandar Los clips ¿Mandar los clips? ¿Mandar los clips Y con si darte despedida? Claro Exactamente ¿Mandar los clips Acá de fin de año? Ay papá me va a contar El mito del hombre polilla Chicos Tengo el audio A ver Tengo el audio Ponen el mic Es larguero papá No importa No importa Bueno el hombre polilla ¿Se escucha? O no Sí ponelo más pegado No, no Así como estabas Pero más pegadito al mic Bueno el hombre polilla Ahí está El hombre polilla Es una especie de ser O pájaro de mal agüero Que aparece justo Antes de una catástrofe O antes de que pase algo malo Dicen que ven como una especie De hombre Similar a una polilla De ojos rojos Que genera un sonido Un silbido bastante estridente Es de color negro ¿Qué? Famoso Una película que hizo Richard Gere De Que sucede en Point Pleasant Hay una película En Estados Unidos Antes de que pasara Una desgracia en un puente Que cayó antes de Navidad Matando un montón de gente Pero bueno Dice que te aparece En cada lugar del mundo Donde está por suceder Algo horrible No Chan, miedo Así el hombre polilla Te anuncia El kill a un bode Se viene a una Te hace ¡Ey! Sí Chao Y después Otra cosa que está Viste cuando Gracias papá Te amo Lo aplicó muy bien Un capo Uno Cuando va a llover Que No sé ponele Me acuerdo el año pasado Que yo me casaba Y no estaba pronosticado lluvia Pero me acuerdo que No sé Katy fue a llevarle huevos A las monjas Y clavaba cuchillos en la tierra Para que no llueva Entonces para que cambie el clima Sí Cruz de sal y cuchillo ahí Gente que cree mucho En estos mitos Bueno Hashtag el hijo creer ¿Qué cree que te diga? ¿Qué hace San Expedito? ¿Te cuida? ¿Qué hace San Expedito? Uyito Lo tenés que saber vos En Areco había San Expedito Por todos lados Pero San Expedito Es un santo No es un mito Ya sé Pero tiene una cosa A lo que me refiero es Yo también vengo A la familia Están los santos Y también hay algo Que a veces Ciertos santos Agarran una connotación De mito popular Como que Están como más Están más utilizados Están más en En la diaria Por así decirlo De hecho Tengo entendido que hay algo De San Expedito Que está hasta enfrentado A la iglesia Hay un bardo Con San Expedito No es tan simple Pero bueno No lo sé ¿Tenemos ya algún audio? Sí Bueno, a ver Hola chicos ¿Cómo andan? Bueno, yo cuando era chica Le tenía miedo Al hombre de la bolsa Cada vez que me portaba mal Me decían Te iba a llevar El hombre de la bolsa Y bueno Nada, básicamente Es un tipo Que anda Supuestamente Por las calles A la noche Buscando chicos Para llevárselos En una bolsa Básicamente Un error Que nos hacían pensar Que te metían Adentro de una bolsa Y te secuestraban No, no, horrible También estaba el cuco El cuco El cuco El cuco ¿Dónde vivía? Abajo de la cama ¿Dónde vivía el cuco? O en la oscuridad Vivía el cuco Yo creo que en medio De la oscuridad De que podía estar En un ropero O sea, también abajo de la cama Sí, el cuco Es como el El monstruo argento Por default ¿No? Hay que tenerle miedo al cuco Sí O tal es un cuco Mirá Alcande me mandó De todo Y no puedo ser que Mi mundo contiene de todo Y no puede ser Que yo no lo encuentre Que lo necesito Para mi existencia Y que quiero verlo manifestado Ahora Y ahí aparece Muy bien Bueno Pierdan algo Y recemos Y digan esto Mi mundo contiene de todo Y no puede ser Que yo no lo encuentre Que lo necesito Para mi existencia Y quiero verlo manifestado Ahora Bueno Impecable Impecable Ahora va a aparecer No sé qué estamos buscando Pero lo que sea va a aparecer Muy bien Vamos con otro A ver Hola chicos Un mito que hay Que es muy de tiempo Es la luz mala La luz mala Supuestamente la ves Te persigue Te persigue Eso me da un cagazo Y técnicamente Creo que es la luz En realidad Que alumbra A los huesos de la vaca Como que ella dijo La luz es a que le tenemos miedo Y da la explicación De por qué la vemos en realidad Está bien Banco Bueno Vamos con nomás Y cerramos un mito Hola Buenas tardes chicos Hay otro mito Que es que Tenés que Poner un huevo Con la parte Más fina Para arriba Para parar la tormenta Saluditos ¿Qué dijo? Que pongas un huevo parado Derecho Para parar La tormenta No lo agarriste Perdón Un huevo Un huevo Para parar la tormenta Y eso O sea Ponés un huevo Para que no llueva Para una tormenta Para evitar que llueva No es que esperás A que esté la tormenta Por caer Y ahí pones el huevo Y te quedas No Y para X-Men La que era la que sea de tormenta ¿Saben una que hacía de chiquita Que me la enseñó Mi mejor amiga del primario Cuando se te metía algo en el ojo Y no salía Y te ardía Y te ardía Tenías que hacer así Es decir Santa María Saca esta porquería Ya Y se iba No Pero A mí en la moto Lo hacías unas tres veces Y por lógica se iba ahí Sí, sí No y aparte hay algo en el ojo Que más que que se vaya algo Es estar convencido de que se fue Porque en general la irritación Cuando se mete algo Es más lo que volas Es al ojo Que otra cosa Así que a veces sirve Bueno ¿Ya estamos? ¿O tenemos otro audio más? ¿O tenemos otro audio más? Lo escuchamos Me interesa ¿Tenemos otro audio más? A ver Huguito Hola chicos ¿Cómo están? Bueno La leyenda del Lovisón La más conocida Que de siete hermanos varones El último O sea el séptimo Es el que tiene la maldición Del Lovisón Está jodido Pero Diego Lucero Mi amigo Es el más chico de siete Diego tiene siete hermanos Son siete Son siete Es un lobo Diego Mi mejor amigo es un lobo El Lovisón Capaz Capaz que es medio lobo El Lovisón ¿Vale a huyar a la luna? Igual es zafa Porque dijo que tienen que ser Siete hermanos varones Y una mujer Ah Igual que paja Tener siete Siete hijo varón Sí, sí, sí Un montón Un montón Vos no sabés lo que era comer En esa casa Nunca O sea Servían tipo Carne para todo lo que sea Miran esa Y era Nunca habéis comer gente tan apurada Es que Igual pasa Pasa un poco en mi familia también En la familia de mi mamá Comen apurados Te juro Es algo que pasa mucho En la familia de mi mamá Ya de por sí son once ellos Y en el En el verano somos Pensá que de once hijos Hay treinta primos Que somos pocos Ah, tranqui No, sí Ya sé Pero de once hijos Treinta Nietos son pocos Para la cantidad de hijos que hay Pero en el verano Es un quilombo ¿Entendés? Entonces Es muy gracioso que Ponés una canastita La apoyás Cuando la apoyás Te ya no hay más nada Porque están todas las manos Hacía encima Sí, sí, sí Es terrible 200 kilos No, ya Ya y ya Todo rápido O ir comido a los eventos Directamente Comerás No, porque el evento es comer Es comer Ok, perfecto Muy bien Bueno, cerramos Bueno Cerveza Patagonia Está lanzando la nueva botella Retornable Con su búsqueda De lograr un mundo mejor Por eso ahora todos Van a poder elegir Retornable Y unirse al movimiento Hacia un futuro más amigable Con la naturaleza Que es lo que nosotros queremos Muy bien Impecable Los amigos de Patagonia Les agradecemos En un rato Va a estar llegando a gusto Está acá ya Llegó El abogado de Red Flag Va a estar por primera vez Un amigo tiktoker Del palo de tu red social también Si va a estar explicando Algunos casos Me divierte Lo que vamos a vivir Aparte colega interdisciplinario Yo estoy por recibirme De trabajadora social Mirá Así que podemos hacer Un grupo interdisciplinario De profesionales Me gusta Muy bien Es abogado qué Abogado Me voy a enterar Cuando venga Ahora sabemos Escuchá No entendí Igual lo de interdisciplinario Hablaste Los grupos interdisciplinarios Son los grupos que trabajan En diferentes organizaciones Y están integrados Por un abogado Un psicólogo Psicóloga Trabajador social Y otros profesionales De ahí De las instituciones ¿Vos querés ser abogada? Trabajar Vas a ser abogada Porque te vas a recibir Pero digo ¿Querés trabajar de eso? Me voy a recibir De trabajadora social ¿Querés trabajar de eso? ¿De alguna manera Lo estás haciendo? Lo hago Pero no lo hago profesionalmente Tengo ganas de O sea Mi cometido final Es penales de menores El tema es que Para trabajar en un penal de menores Tengo que estar 24 a 7 Más o menos Adentro del penal Y con mi laburo Y todo Se me hace medio complicado Entonces la idea es No sé Los sábados Dar talleres Dar algo En donde puedan echar todo Porque no puedo estar en el penal Y decirle Chicos ¿Saben qué? ¿Me voy a hacer una campaña? Tengo una Tengo una Pero me acaban de bajar Tengo una Tengo un evento Tengo que hacer un par de Vuelvo un rato Son un par de historias Y estoy acá de vuelta Entiendo Perfecto Entonces nada La forma de me echarlo Creo que va a ser Cuando me reciba Ir los sábados Brindar un taller De alguna cosa Siempre entonces Si hablamos de una Lugar De una cárcel Por decirlo de una manera Siempre en el sector público En el sector privado ¿Te lo imaginás? Porque mi hermana También es trabajadora social Y trabaja en el sector público ¿Y en dónde está? Ella trabaja en salud En Quilmes En un hospital Ok Pero sí 24 a 7 a morir Está metida Ahí adentro Claro Por eso es Es heavy Es heavy el laburo Pero Más allá de eso La idea es en algún momento Tener un hogar de menores Mira Niños, niñas y adolescentes Como para Poder de nuevo Incluir todo No perfecto Yo me quiero no enamorar Si, si, si Ya lo sé Te conozco Quería disimularlo Pero me quemaste Me quemaste El objetivo es De tener un Yo si fuese vos También me voy a enamorar Ella sabe que soy bueno También yo ¿Vos pensás que piensas Que soy tan bueno Como ella? No, que sos gatero Si, pero soy gatero Y además llego en los hogares Sí, pero bueno No sé si te ves el lado Hay un gato No sé si Si hay un gato ¿Verdad? Sí ¿Sabés que esos Tomás de los arito gatos Son lo más parecido a eso? Yo estoy dejando Ese lado miotras Pero Tomás Es el gato arrabalero Sí, pero era lo más La más Bueno, pero era gatero Pero era gatero En sus épocas de saltería Era mi mujer Exacto Como yo que estoy dejando Ese paso atrás ¿Verdad, Manuela? ¿Por qué le contás un poco eso, Michelle? No, sí Como Grego dejó todo eso Grego dejó la... Está dejando la joda No, usted, en serio Porque yo lo quiero mucho a él Yo lo prejuzgué mucho Antes de arrancar a laburar con él Pero es una persona Realmente... Me estoy vendiendo, Manuela No, es real, eh Esto no lo vi nunca en mi vida Es una persona de fierro Es real, te lo digo Y ya te lo dije hace poquito Pero quédeme un poco, Manu No me vas a vender de esta manera a mí No, no te estoy vendiendo Yo te estoy poniendo arriba de la mesa Yo voy a hacer lo mejor Que le pase en su vida No Bueno, eso lo puede seguir ella Pero que te va a brindar Un montón de amor Sí Igual, ¿por qué estamos dando por sentado? Que a mí me encanta ella Porque me encanta Porque te encanta Ok, listo, perfecto, sigamos Blanqueemos las cosas que ya están blanqueadas Porque te blanqueamos solito Está muy bien Pero nada, por ahí podés conocer No sé, otra faceta que por ahí no conocés Él muestra lo que... Lo que quiere mostrar como un influencer Sí, muestra lo que quiere mostrar Muestra lo que quiere mostrar Porque le sirve Porque ahora está por pelear Si lo ven débil El otro, este chico de Roberto Lo va a fajar a palos Entonces... Ah, pero eso va a pasar No, no No, no va a pasar No, no Vas a venir a alentar por mí No me invitaste Oh, mirá Opa Ya empezó el histeriqueo Sí No te encontrás para familiares míos Pero si me pides cinco, otra vez le doy cinco Para, Gregorio No hay nada más lindo que el histeriqueo A mí me divierte de una manera Es la parte más linda de conocer a alguien Vos sabés que chicas con caras así Porque ya me han pasado Te pueden arruinar la vida Sí Te la arruinan Vos me viste hace poco como estaba Sí ¿Te acordás como estuve? Hace poco trajo una chonga No, no Nunca lo vi tan... No, no era yo Nunca lo vi tan pelotudo en mi vida Te juro... No Te juro, eh Mirá que lo vi, eh Lo vi, lo vi Pero, no Nunca lo vi tan pelotudo Es más, no la quise No, no Igual ella era mala Sí, era mala ¿Pero la trajiste acá al programa? Sí Sí, me regalé Sí, cualquier cosa ¿Y aclaraste en mí o qué? Sí, sí Así, mirá Me subí al ascensor Y así me la presentó Esta fue la chica Me rompió el corazón Amo ¿Soy sincero? Sí, te pasas un poco Sincero A veces Bueno, paren Voy a invitar a la gente A que venga a ver mi show de stand-up El jueves Sí Pasado mañana Che, levantó un montón Estoy muy contento Sí, bien, amigo Sí, eso Estamos pasando las 400 entradas vendidas ¡Vamos! Estoy muy contento Michelle, ¿tenés ganas de venir el jueves al Maipo? Yo no sé cuántas veces me invitó Grego a alguien Y la guarda Que sigue, sigue Pero no fuiste nunca Es re divertido Carita, este me invitó con mi novio en su momento Y bueno, está bien No está mal No, no Para cero Hala bien de mí eso Hala bien de mí ¿Y qué te dije yo? Dale Mándame mi invitación a mí Mándale la invitación a Germán ¿Pero qué tengo que escribirle a Germán Si yo soy amigo tuyo? Y a Básile No, porque si lo querés invitar al teatro No, no Yo invito Yo te poné, le digo a Luguito Luguito, venís solamente al teatro de jueves No, me dice a mí Me invita a mí con Fede Claro, el que invito a que pueda ver y corregir es un barrón y solo al teatro No, dale Bueno, bueno, voy, voy ¿Cuándo es? El paso mañana ¿Qué cae? No, Gordi, mañana Mañana Uf, estoy conmigo Mañana tenés ¿A qué hora? 9 de la noche Tengo un evento Y así es Y así es la vida del que intenta y fracasa Todos los días ¿Hasta cuándo estás? No, es el último show Último despedida del año Ah, es el último Yo ya lo vi tres veces, Mitch ¿Y? Voy o no Es increíble Es increíble La rompe todo Vivo en las reseñas Capaz que te enamoras un poco Decís Capaz, ¿eh? Tipo, en cero que estás ahora podés ir a 0,5 Claro Siendo 10 al máximo Te puedo hacer reír Y si sabes, mirá a este pibe que es gracioso Bueno, no sean como Michelle Masson Vengan Vayan Vayan por mí que no voy a poder ir Muy bien Estarían ahí el código QR No hay más 2x1 Estoy jugando 2x1 Se agotaron todos Pero paguen la entrada completa No hay más 2x1 No hay más 2x1 De nuevo me dijeron No, que había un cupo, basta Basta Que la paguen entera Bueno, igual está bien Tuvieron una chance Y ahora Aparte hay que bancarte como artista Está bien Hay que pagar la entrada Muchas gracias Así que nada Vengan Mañana Mi despedida Última vez En el escenario Este año Y de última vez Haciendo este show Porque estoy escribiendo uno nuevo Completamente dedicado A una TikToker Muy bien No, vengan Vengan a verlo en serio ¿Cantás en el Hasta Tinelli El Maipo? No paro No, no canto Por suerte no Por suerte no Porque por eso la gente Decide ni a verlo Y la idea es que eso siga pasando Los espero mañana amigos 21 horas Ahí tienen el código QR No, chicos No se jubila el stand up Pero ya está robando Con el 3.0 Ya tiene 33 el pibe No, 32 Bueno, estás por cumplir los 33 Un montón para vos Hasta el año que viene Juro, tres añitos ¿Qué tres añitos? Y robaste tres añitos Lo escribí un poquito antes Sí, sí Hugo, tampoco hay que contar Toda la verdad Por favor Bueno, se despide este show Que es muy bueno Vengan a verlo Muchas gracias Muchas gracias ¿Estaba ya acá? ¿A gusto? Que pase Antes podemos hacer una mención Muy bien Gracias Santiago, qué programón el de hoy Muy prolijo Me gusta cuando las cosas son prolijas El de WhatsApp El de WhatsApp Ah, muy bien Muy bien, perfecto Ahí está Listo ¿Ah, no es esto? No, me la cambiaron Ah, mirá Pero bueno Voy a contarles algo muy divertido De mis amigos de Pugshot En instantes Bien Ahí estoy Estoy yendo para allá Muy bien Pugshot 108 ¿Te toca ayudar? No, no, estoy bien El otro día iba en el auto, gente Y me quedé sin batería en el celular Y me olvidé mi cargador en casa ¿Hay cosa peor? No, la verdad que no ¿Saben qué volví? A los 90 Tipo bajarle la ventana Sí El auto es así Bajar la ventana Jefe Tengo que ir a Tengo que agarrar A venir a Barney Me dijo Agarrájame justo Dale, pero ¿hasta dónde? ¿Vas a ver una heladería? Ahí va a la izquierda Va a ver un IPF Bueno, dale por ahí En el medio me perdí En el medio me perdí dos veces Volví a bajar el vibro de vuelta ¿Eh? Fue tremendo Pero ¿sabés qué pasa? Ahí me di cuenta con el Pugshot 108 Que todavía no tengo Y que me encantaría tener No me pasaba Porque tiene carga inalámbrica incorporada ¿En serio? Sin necesidad de tener cargón encima Tiene tipo donde Sí Abajo del estéreo Sí Tirás el teléfono así Tuqui Y se te va cargando solo Solo Increíble Otro level No, otro level Olvidaste El Pugshot 108 Tiene todo lo que necesitamos Es el auto perfecto Para quienes no paramos En todo el día O sea, Franzo No necesita llevar el cargador Y lo carga ahí Tuqui Él canta mil O Michelle Que se viene Yo necesito un Pugshot 208 Ayer Ayer, ayer Bueno, la tecnología Y el diseño de 208 Te hace sentir libre Y empoderado Para decir tu propio camino Y liderar tu futuro Sea cual sea el camino Que elijas transitar Gracias, Pugshot Muchas gracias Bravo Me agentó el texto directamente Che, la pausa Para Augusto María Casio Bravo ¿Pronunció el apellido? Bien, ahí está Bien, vamos Amigo ¿Cómo estás? Bien invitado, amigo ¿Cómo estás? Hola Lo que sí no sabemos Se pronuncia Su nombre y apellido Maiz A ver, a ver Quiero ver No te voy a decir Mazón Mazón, muy bien Punto Michelle Muy bien Perfecto Son dobles colegas Primero son colegas Interdisciplinarios Ay, te amo Ay, te amo Ay, te amo Por favor Nadie trae nunca Nadie trajo nada Lo quiero Así está la sociedad Vendida Sí Ay, como partimos Que tengo una lija Se los quiere ganar Se los quiere ganar Y bueno, ya me ganó Olvidate a mí Ya me ganó Con la comida ya me ganó Uy, mirá lo que es esto Tiene una pinta Muy bien Tranquila Te lo estás pidiendo Yo nunca No te discriminé nunca Por modelo Yo odio que esta piba Piense que me puede pedir Cualquier cosa No me gusta para nada Che, Chusty Si no te pude invitar a la pelea Tu entrada se la acabó De Ana Michelle Perdón No Sí, perdón amigo Pero estoy recibiendo Un montón de golpes Yo con esa entrada Sí, sí Seis rounds nos hicieron Hacer el otra vez Sí, no, más que invitado Los sparting que estoy Haciendo toda la semana Son con este muchacho Nos estamos bajando Muy seguido ¿Vos también te quedás a piñas? No, él sí Me está pegando un montón No, él a mí Él hace hace un tiempito De boxeo Hace un par de años Es un capo Sparkling Hiciste como le digo yo Sparkling Una vez le digo Así es de Sparkling Nos hizo hacer seis rounds Bajo Sí No se le otra cara Porque en general La pelea mía Va a ser de tres rounds Y en general Hacés dos de entrada en calor Y hacemos tres, cuatro Estábamos Habíamos hecho dos de entrada en calor Otra Entrada en calor intenso Si me decías que eran seis Otra dos Y cuando terminamos eso Dice Nos dice el fino Bueno, ahora arrancan seis Él como comediante Yo como abogado De lo que hicimos protestar A los dos era igual Dijimos No, Fino, seis no Pónganse ya hace seis Y bueno, ahí le dimos Y nos cansamos Nos hemos divertido Bueno, pero Augusto Hoy venís en On Roll De boxeador Si no, abogado Contanos qué nos vas a contar Hay varias cosas para hablar Lo que ustedes quieran Lo que ustedes sepan manejar el programa Bueno Hay varias Se la tiró a mí la pelota Sí, sí, totalmente Me quiere El que es profesional acá De la radio Quiere que yo maneje el programa Yo vamos Lo llevamos entre los dos No tenga ninguna duda Aguante Tengo entendido que nos vas a explicar Algunos casos Que están sucediendo ¿Qué pasa, por ejemplo Si salís de bailar Con consumo personal Completamente personal Y te agarran con un porro Y una pasty Que es bastante común Repicandia Vengo Ya vi lo de ella Que antes de salir Con un chico Pregunta Si es católico Si está Apostólico y romano Es el Papa Francisco Sí, sí, sí Es más difícil Levantarte a Michelle Es fanática de Pelé No tiene salido Quinchada por Pelé El Papa Francisco ¿No hubiera nada? Ah, viste Que Maradona es mal tipo No, es un hijo de puta Se pone todo el mundo en contra El tipo que va a decir Dale A mí me gusta Pelé Una señor Una Una Por favor Que Maradona se desvió Del camino Es mal tipo Que Messi normal Que vio mejor a Pelé Normal Que bueno Voy a ir caminando a la Luján Bueno, vamos a dejarlo ahí Pero cara Quiero que manden audio Si quieren Con algunas dudas Que tengan Que le preguntarías A un amigo abogado Hoy nuestro amigo abogado Vamos con esa primera Que me gustó Yo salgo a bailar Una cosa Antes ¿Vos sos abogado penalista? Sí, sí ¿Cómo se dice? Abogado penalista Y son podrán Derecho penal O sea, sos abogado penalista Te necesito para mi tesis Uy Bueno Después lo charlamos Hablamos los honorarios Bien, bien Ponete firme, amigo Sí, sí No, porque después Y pasa que con esa carita Un favorcito Te venías escribiendo Todo como un boludo Porque te tiró de garca Vos con los zapacortitos Pero esta te tiró De la sonrisa Y te saca la cosa de arriba No me lo puedo Y con esa sonrisa Yo también Lo que sí quiero aclarar Que yo voy a contestar Algunas preguntas Si es algo Pero mi nivel de participación Después de lo de Pato Fransioni Va a ser O sea El Pato Fransioni Dejó la vara muy alta Para todos Para todos Para todos también Bueno Caso Que te puede preguntar Te paran Vas caminando Volviendo de tu casa De jet banana Tequila Tequila me gusta Bueno Vas caminando Te paran al azar la policía Caminando Sí, vas caminando Le dicen A ver Señorita Ponela a mí Señorita Documentos Sí ¿Qué puede pasar? Y para todos Tengo preguntas ¿Le puedo dar el documento Si me pide el documento Un policía en la calle? No necesariamente No necesariamente Ah, no necesariamente En ningún lugar Del código penal Procesal Dice que vos Solo tenés que dar Anote ¿Me estás jodiendo? Sí, sí ¿Me estás jodiendo? ¿Me está 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 jodiendo? No tengo ganas de darte el dinero Está el artículo Procesal El artículo 230 bis En el cual dice Que la policía Ante una sospecha Ah Pero después Eso lo tiene que fundamentar Bien, no puede decir Por cara sospechosa Que ya la pusieron mil veces O movimientos raros ¿Cara sospechosa? ¿Qué artículo Tengo que decir? Según el artículo ¿Qué? No me podés sacar el documento No, según el artículo Yo diría a la gente Sí, lo está anotando en notas No Que se impriman El artículo 18 y 19 De la Constitución Nacional Imprimite El artículo 18 y 19 De la Constitución Nacional Y guardalo como Dice Ningún habitante De la Nación Si querés te lo leo A ver No trajo, te amo Los traje, traje todo Me podrías dar una copia Dice Las acciones privadas De los hombres Que de ningún modo Ofendan la moral Ni perjudiquen un tercero Podrán ser juzgadas Quedan excentras De los magistrados Y solo reservadas A Dios Yo Sí, es una acción privada No, vos que sos católica Sí, ya sé, yo sé Estás consumiendo Un porro personal Es una acción privada No estás perjudicando a nadie Ni a terceros Claro, pero con eso No me van a agarrar nunca A mí no me sirve el artículo ¿Cómo? A mí sí me sirve Así que seguí hablando Bueno Pero estás caminando por la calle Y te quieren parar Y te quieren molestar ¿Para el documento es ese? Y claro Lo mejor sería siempre igual Hablarles bien No, mire El artículo Te van a pegar un bastonazo Prohibido Lo que ella no está prohibido Es decir ¿Qué es lo que está prohibido? ¿Qué está prohibido? Vender estupefacientes ¡Ah! Facilitar estupefacientes Ok Entonces vos tenés Un estupefaciente encima Porque querés quedar re loco Para consumo propio Claro ¿Les puedo explicar eso? Sí No, miro oficial Yo quiero quedar re loco Y que cuando me toquen Sentir así Claro Sin perjudicar a nadie Ni la moral Ni nada Por lo tanto ¿Por qué me van a llevar detenido? Bueno Te para la policía Te pide el documento Ya Vos te pones nervioso siempre Te para la policía Tienen un arma Te empezás a poner nervioso ¿Qué es lo que tenés? Tenés un porro y una pasti Bueno Vamos a la comisaría En la comisaría Lo normal Pará Vamos de a poco Así no No apuramos Porque está buenísimo Todo lo que estás explicando Lo normal O sea ¿Puede pasar eso En la vida real? Sí Pasa muy seguido Pasa seguido De que te ven una pasti Y eso Vení, vamos con nosotros En general te quieren sacar un mango Totalmente O a veces Feo decirlo Me dan a cagar la pala Sobre los policías Pero Tienen que patrullar de noche Aquí hiciste una patrulla No levantaste a nadie No hiciste nada Hice un carajo A las 4 de la mañana Bueno levantamos otros 5 kilos Entiendo Pero no te pueden llevar Por una pasti De un porro A ningún lado Pero te llevan Te llevan Te llevan Pero si yo te llevo No, yo no me llevo Pero ahora Porque él te dijo eso Pero en el miedo Si no parece Como por unos perejiles Estás asustado Te agarraron con algo Vos no te drogás Y esas cosas Está buenísimo Yo tampoco Estoy quedando con un falo Pero digo Chicos acá no estamos Promoviendo drogas De hecho yo no tomo el culo Si le quiero ponerle un marco Si le quiero ponerle un marco A esto Porque si no Pareciera que es muy fácil El que lo hace No todos somos 50 cent Entonces Es lógico que un chabón Que lo haga Un pie de 19 años Con un porrito Este carajo Por tenerlo encima Obvio, obvio, obvio Pero tenés todo tu derecho Digo a quedarte Si, tenés tu derecho Por eso Pero vieron 3 policías Con un bigote así Con un arma Si, obvio Te asustan Bueno, podemos revisarte el auto Y vos todo nervioso Decís que si Ese si Ese consentimiento está viciado Así que tampoco vale Ok Como que te están apretando Y claro Se entiende Por jurisprudencia Que es una apretada O sea vos No, el pibe me dejó Que yo le revise todo el auto Si, pero como se lo pediste Claro O sea, mirá la cara que tenés Mirá la cara del otro pibe Ay, las leyes son muy difíciles Entonces te llevan a la comisaría Te llevan el auto Te revisan todo Todo eso que te agarraron Es nulo Porque no se puede hacer Sin la competencia de un juez Es decir Con orden escrita de un juez Con orden judicial, claro Con orden judicial Y todos van a saltar A decir Pero el artículo 230 bis El artículo 230 bis Todos nadie Nadie acá saltó No, porque yo subí Varias historias Y tengo varios haters Y me dicen El artículo ¿Qué dice ese artículo? A ver Te lo leo textualmente Pero dice básicamente Que el policía Cuando ve Actitud sospechosa Y movimientos raros Está habilitado A proceder A requisar Pero para resguardo De sí mismo No para averiguar Si hubo un delito o no Si para hubo un delito o no Está la fiscalía Y está el juzgado ¿Me explico? Ok Sería por ejemplo A mí una vez me pasó Le mandamos un saludo A Juan Tomás A Mondarán Sí, sí Comparé en nuestro colegio Amigo Amigo Estábamos por calle Córdoba Frenan tres patrulleros Abajo, abajo, abajo Bueno loco Viste siempre suele ser Para que te Una apretada Muy mala onda Empezamos a Hablarle como le hablaría a ella Que esto que lo otro Lo veíamos muy malo Los tipos se bajaron Nos apuntaban Sí, sí En la calle Córdoba En la avenida Córdoba Cerca de un banco Estaban re calientes Los policías Re nerviosos No sé qué Les contestamos primero Bastante malcriados Después vimos que Bueno Vamos a bajarnos un mito Vamos a bajarnos Y vamos a dejar que nos requisen No, no Y se nos iban alejando Y era Porque había habido un robo A un banco cerca Con un auto gris De la descripción de mi amigo Ok Por lo tanto Ahí no les cabría Ninguna sanción A los policías Y por lo tanto Ahí sí nos podían requisar Y ahí sí Nos podían pedir documentos Antecedentes Y todo eso ¿Lo ameritaba? Sí, lo ameritaba Venía a haber un robo ¿Amerita que un chico Venga caminando Y vos digas que tiene Actitud sospechosa? No Porque ¿Quién lo comprueba? ¿Quién lo dice? Entiendo que el contexto Tiene mucho que ver Totalmente Pero el contexto Lo tiene que probar El que te privó A vos De tu libertad ambulatoria Entiendo, perfecto Acá hablan del reprocan Pero el reprocan Tengo entendido Que vos no podés Con el reprocan Andar Con el porro armado No Tenés que andar Con el cogollo No con el porro armado Podés viajar por En avión Y sacarlo ahí Sí, es terrible Pero con el porro armado No podés ir Y no Podría llegar a ser Facilitación de estupefacientes Claro Pregunta que tengo Porque ahí fuiste En contra de la NACA Y en el ejemplo Que te voy a poner A continuación Vas a ponerte a favor De la NACA Para, me pongo en contra De la policía En caso De un chico vulnerado Sí, claro Es que por eso voy a dar Otro ejemplo ahora Hubo una noticia Si no me equivoco Ayer o anteayer Que el policía mató Un policía mató A un pibe Que tenía una Pistola de paintball Sí, una pistola tenía Ok Acá Que conozco su ideología Allá se está agarrando Y allá se está agarrando la cabeza El Buda Que está bien banco No lo estoy googleando Lo digo bien Tipo Lo primero Lo mismo que pensaría yo Pobre pibe ¿Para qué le dispararon A un pibe que tenía un coso? No, no Pero Chusti va a explicar La parte legal Sí, total Y a ver ¿Cómo es? Contamos un poquito mejor Yo no avalo Lo que pasó en absoluto Quiero que atrever en eso Por favor Yo lo avalo Ah, bueno Un ladrón Le apuntó en la cabeza A un policía en San Justo El lunes El policía en San Justo Estaba entrenado Le disparó y lo mató Luego las pericias Los peritos Determinaron Que era un arma de utilería Es decir El arma con el que Le había apuntado Que era un arma Efectuaba disparos De paintball Que también es peligroso Un disparo de paintball Pero el policía Actuó bajo legítima defensa ¿Por qué? Porque fue un ataque Real Inminente Y actual O sea Lo atacó ahí en ese momento El tipo respondió Racionablemente Es decir Le apuntaron con un arma Y se defendió con un arma Y la agresión No fue provocada El tipo estaba estacionando El policía Y un ladrón Le apuntó a la cabeza Por lo tanto Artículo 34 Inciso 6 Actuó bajo legítima defensa Y encima Para los defensores De los ladrones Van a decir Pero es un arma de paintball Y si Un tipo entrenado Tiene que divisar Que es un arma de paintball No es un arma de paintball Que es toda mentira No tiene que divisar Te ponen un arma de la cabeza Vos te tenés que defender Segundo Esta es la legítima defensa Putativa Que es cuando Exactamente para estos casos Cuando hay una falsa creencia De un riesgo Que es exactamente esto Cuando te ponen un arma De utilería Y el código penal Dice arma de utilería Que hay armas que son réplicas Que lo utilizan los ladrones Que lo solían utilizar Para que no se agrave Con arma de fuego Y salían a robar Con réplica Y dice Mirá Vos saliste a robar Y perdiste Y listo Punto Antes no había Digamos Como que te cubría eso Antes No había juicio Por sobre las armas Que eran de mentira Pero después la ley cambió Que cuando las Antes usaban Para que la pena Sea menor Un arma de utilería Armas falsas Para Que no es arma de juguete Son iguales Claro Si alguien vio una réplica De un arma Sí Después la ley cambió Y se lo que también Sea de la misma pena Un poquito menos grave Pero te la pusieron grave Pusieron arma de utilería Vos saliste con un arma De paintball De juguete Sigue siendo un arma Porque vos cuando la apuntás En la cabeza a alguien Eso es un arma Y efectivamente Una pregunta que me gusta A ver No lo sé Un policía ¿No está entrenado Para Por ahí reducir O lograr defenderse Sin Que pase eso Exactamente El medio Tiene que ser Si no es un ser humano Con un cagazo bárbaro Me iba a morir Y la legítima defensa Dice el segundo La segunda parte El medio Que vos empleás Para repeler ese ataque Tiene que ser racional Entonces si pensamos todos A vos te apuntaron Con un arma Que te defiendas Con un arma ¿Es racional? Y si 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 te apuntan Si Te están apuntando Con un arma A vos te defendes Con un arma Es racional No sería racional Que está discutiendo Con una señora En una verdulería En Recoleta Le tira una berenjena Y el policía Le tira tres tiros Y bueno Ahí me parece Que te zarpaste hermano Eso es homicidio Pero en una ocasión De robo De noche Estacionando un auto Te pone un arma En la cabeza Es legítima defensa Perfecto Punto El momo salió A defender al ladrón Si 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 Pero no le explicaron La legítima defensa Putativa Ni tampoco La legítima defensa No no Después no Yo vi El tweet Bueno no sé No sé Yo vi que Dijo exactamente Si un policía Tendría que estar Entrenado Para divisar Que tipo de arma Que no tipo de arma Es y reducir Y mirá No es John Wick Estaba en San Justo Estacionando El auto de noche Que buena película John Wick Está buenísima Vi ayer la 4 Pero no se muere el tipo Acá si se muere Un montón Y pregunta Para en el caso De los ladrones Para requisar Un ladrón En este En este mismo Hecho Que dijiste Vení Viene un ladrón Caminando por la calle Tranqui Que por ahí Hace tres cuadras Se roba un celular Pero nadie hizo La denuncia Simplemente Una chica Que dice Él es el que me robó Ah y bueno El policía Puede Todo esto se analiza Caso por caso Lamentablemente Pero bueno Sí Igualmente Ahí vendría Infraganti o no? No, ya viene caminando tranca, pero la piba lo viene corriendo y bueno, está... Atrás. Y le dice al policía él me robó. Y bueno, entonces... ¿Le puede revisar? ¿O necesitan un fiscal? No, lo puede revisar por el artículo 230 bis y el policía ahí lo bien puede justificar. Lo ve sospechoso y encima se lo dijo la mina. Y que traiga a esta chica y traiga al testigo el policía y cuando venga el abogado defensor del ladrón, mira papi, acá no tenés nada que hacer había robado. Esta chica me dijo que había robado y efectivamente había robado todo. Todo pelota. Perfecto. Espectacular. ¿Otro caso que tengas? A ver, me anoté para que no nos pasen estos silencios. No, no, igual no hubo ningún silencio. No hubo ningún silencio. No, igual no le tenemos miedo a los silencios. Acá tengo, le digo, ¿el que me mandaste, Huguito? Son parte del arte. Ah, los tenemos ahí. Perfecto. ¿Cómo darle a lo que te...? Ahí el contrato de alquileres me gusta. Ah, el contrato de alquileres porque parece que lo van a... Esa no es mi fuerte, pero supuso que a la gente le estaría interesando que ahora supuestamente no los van a... Podés arreglar cada uno con su propietario. Claro, el contrato de alquiler hoy en día es tres años. Cada seis meses se va indexando, esto es lo más importante, el precio, según la inflación, y se tiene que pagar en moneda argentina, y todo lo que es garantías y todo eso no te pueden pedir más de dos meses del alquiler. Y ahora si se derogaría, quedaría entre partes, privado entre partes. ¿Qué opinas de eso? No me... A mí me da miedo que le puedan decir, che, dame dos mil dólares y... Y pasa que ya lo están pidiendo en dólares, en la zona donde vivimos nosotros. No existe nadie que no alquila en dólares allá. Yo soy el único en mi departamento que pago en pesos, son todos gringos alrededor mío. Sí, como el último... En mi departamento allá hay dos rusos. Sí, no, yo tengo dos gringos de cada lado, pero soy el último bastión de argentinos en Palermo. Sí, sí, sí. Hay rusos... La resistencia. Sí, sí, sí. ¿Qué diría Pato Fransioni de esto? Sí, sí, lo que diría. Que surgió de Palermo. Sí. Yo creo que este es un problema que yo banco del lado del inquilino, que no es solo nuestro. Porque a veces nosotros creemos que es como solo nos pasa a nosotros. El tema de Airbnb es un problema en el mundo. En las grandes capitales del mundo. En Nueva York lo... Fueron para atrás y fueron para adelante un par de veces. Sí, sí. Claramente cuando alguien prueba muchos sistemas no hace porque no le está encontrando la vuelta. Y pasan las ciudades... Obviamente no pasan lugares donde no hay turismo. Pero donde hay turismo... Y además hay una moneda que le queda tan barata al mundo. Yo los dos pies que tengo al lado laburan en Home Office y están laburando para Berlín, el otro para Nueva York y viven acá. Lleno. Yo vivo cerca de tu casa, está lleno de extranjeros, lo cual es bueno. Sí que estoy a favor de eso. Traen dólares, traen plata. Sí, no está mal. Hasta el momento en el que yo quiero buscar un departamento y no consigo porque... Ah, no, eso sí. Bueno, son finitos los departamentos. Hubo un problema muy grande en Vancouver, que es de las ciudades más caras del mundo. Los chinos invirtieron, hicieron todos puertomaderos y después nunca los habitaron. ¿Y los alquilan? No, no los alquilan, no hacen nada. Como que los tipos son mega ricos, dijeron a 10 años el negocio esto. Claro, bueno, ahí me sale mi lado bolche grego. Sí. De que a mí que hayan de edificio vacío, no me parece que esté bueno, boludo. Tanta gente en la calle. Es que ahí me pongo yo del lado liberal. Si hicieron un edificio, seguramente la competencia haga otro. O sea, se generan más edificios. Sí, bueno, pero si... Entonces es lo que voy, si está... Sí. Hay algunas cosas... Vacío, dice. Sí, claro, vacío. Sí, obvio. Bueno, quedan lindos a la vista. No, sí, sí, ya veo. Está uno bajo un puente. No está bueno. Pero salís a pasear y están re lindos. No, no, sí, es una verga. Yo creo que van a tener que encontrar una vuelta con eso. Todavía no es tan grande en la Argentina, porque es un par de barrios lo que está pasando, que es lo de los dólares. No es en todo, la verdad. No, te mudás a 20 minutos donde estamos y ya no estaría más. Pero yo me quiero mudar y todo lo que busco está en dólares. Gordi, pero si dónde busco. Bueno, hoy en día estarían... No puedo ir para ahí, pero digo, no son todas las zonas. Estarían infringiendo la ley hoy en día. Sí. Sí, bueno, todos entonces. Todos. A ver que me había anotado algo. Pasa que no lo escriben como que cobran en dólares. Porque en el contrato no están dólares. Dicen como que pagas en pesos a la moneda de no sé qué. Del valor actual, la denominación del día. Me están reputiendo propiedad privada, creo que cada uno hace lo que quiere con su departamento. Sí, yo no digo, yo en el mío lo tengo viviendo a Lugo. Cada uno hace lo que quiere. No digo que no, digo que no me... Hablando de eso... De un lugar medio utópico no me parece lo ideal. No estoy diciendo a nadie que haga nada con su departamento, chicos. Estamos charlando y comiendo alfajositas con la cena. Sí, chicos, yo no me comí a Lugo en 40 a 0, ¿eh? No es una asamblea legislativa esto... No vamos a definir nada acá. No, no, seguramente que no. Otro tema que había puesto, porque lo habían agarrado a Farinha en la cueva. ¿Se acuerdan de Farinha? ¡Uh, sí! Y si es un delito no comprar dólares o que te agarren en una cueva, porque me imagino que varios de nosotros vamos a las cuevas. Es la misma. Todos los que estamos acá, alguna vez, por lo menos hemos conseguido dólares que vienen de ahí. Y claro, sí. Y sí, si no... Si no me deja el banco central, si me lo habiliten y yo lo compro por el home office. Tengo todo en blanco, me pueden investigar. A mí no me deja comprar dólares. A mí no me deja comprar dólares. A nadie. A nadie. Me dice Obra Social. Manuela se entregó ahora. Manuela diciendo, a mí no me dejan comprar dólares, dice. Pero el dólar MEP tampoco. No, dólar MEP no. ¿Por qué no? No me deja comprar dólar MEP. ¿Quién no te deja? El banco, casi yo, me dice que no puedo hacer esa operación y que, no sé. Un maldicio. No tenés que hablar con el banco. No me deja. Ya hablé, me dice no podés hacer esa transacción. Claro. Listo. No vas a tener dólares. Ahorran pesos, no rompan los huevos. Ahí, sigamos. En sí, que te agarren con plata no es ningún delito. Volviendo siempre a la estampita del artículo 18 y 19, no es ningún delito que te agarren con plata. Encima, si te agarren con 8 millones de pesos, que son 8 mil dólares. Y la verdad que no es ningún delito. Sería una infracción que estés comiendo dólares, comprando dólares, vendiéndolos, de una multa. Lo que sí es el problema de las cuevas que estuvieron metiendo presa a gente, es el origen del dinero. Pero tenés que justificar esa plata, si te agarran. Sí, la tenés que justificar, pero ahí tendrías un problema con la FIP, que sería infracción, multa, pago. El tema del delito vendría, si no lo podés justificar, encima salta que es el lavado de dinero. Claro, por eso. Y ahí sí, vas preso como fariña. Pero mientras tanto... Pero la pregunta que te hago, ¿por qué tengo amigos cueveros o conocidos? Es mucho. Eso ya sería un delito, sí. Me han contado que, ponele, cuando andan con las mochilas ahí, revolviendo la guita, saben que tienen una guita en coima siempre. Porque los paran, que por algo los pueden parar, porque es ilegal lo que están haciendo. Yo la discuto a muerte, ¿por qué te pueden parar? Vos te estás llevando plata. Pero no, vos también sabés que los locos, de una parte la guita que tiene la mochila, saben que lleva la cara. Sí, bueno, obvio. Y porque hacen eso habitualmente y están comercializando moneda extranjera que no está permitido. Está bien, pero ¿cómo se lo... ¿Se entendés? Lo que no quieren es quedarse media hora discutiendo con el cana. Calculo que eso es lo que pagan. ¿O no? Porque si vos te sentás y decís, probalo... Y bueno, lo pruebo. Vamos a estar tres días y tres días de tu trabajo. Por eso. Y con el dólar que se va a la verga, lo ibas a vender hoy a mil. Cuando salga, va a estar a mil quinientos. Sí, sí. Dame si hay mil pesos. Es que es un poco eso, es lo que ganan tiempo. Totalmente. Y que no se te sumen diez causas esas. A ver, flaco, después ven un juez. Tenés diez causas que te pararon diez veces con esta plata, con este coso. Vos estás vendiendo, vos tenés una cueva, y esta cueva es donde salta el dinero. Y salta que venía del juego, de la política, del narcotráfico, lado de dinero, vos preso. Pero que vos vayas a una cueva a comprar dólares no es ningún delito. Perfecto. Porque nosotros estamos hablando a la gente normal. Claro. No, a los cueveros, a los narcotraficantes. No, no. Así que, por ahora se podría quedar tranquilo. ¿Cómo es el tema del derecho de admisión en las discotecas? ¿Eso es todo porque es un local privado? Es un lugar privado. ¿Y es las reglas que ellos pongan? Totalmente. Cuando dicen, es más veinti... ¿Viste cuando eras chico? Sí, sí. Y decían, es más veintiuno. Sí, cuando no dejan pasar a los feos también. Sí. Te das claramente cuenta. Sí, discriminaste. Y a veces que dicen, pasan todas menos está la mía tuya. Sí, sí. Yo la he visto. A mí me pasó. ¿Cómo te pasó? Con mis amigas a veces me pasó. Y de entrar boliches... A ella no me pasó. Entramos todas, la dejamos a Martu. A ella no me pasó, pero me pasó. A vos te pasás. Pasás vos, pero la chica que te es al lado no. No, todo eso no pasó ni en pedo. ¿Sabes la cantidad de veces que Miguel Mazón se quedó afuera de boliches en este país? Lo duda. ¿Sabes la cantidad de veces que tan pobre... En la cuarentena cuando estaba cerrado. Sí, pero... Un día que fue balón y... A ver, el pelón, loco. Quiero venir a bailar. Y así todo fue el doble. Una vez me quedé afuera por defender un amigo. Me quedé afuera. ¿Y después pasaste seguro? No, no, no pasé. Me fui con mi amigo. Ah, ¿por qué te fui? Claro, pero porque ella se quiso ir. Claro. Obvio. No, no, no. Yo mil veces me fui del boliche poniendo jamás a mi amigo. Me vuelve a rebotarme tanto a discutir. Sí. Me dijeron, bueno, vos tampoco entrás, flaca. Pero a vos te gusta discutir. Estás anotando todos los artículos de derecho penal. ¿Qué estás estudiando vos? Trabajo social. Y me estás perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se ahogada? Claro. Te gusta, le disfruta, es verdad. A mí me gusta defender a los ladrones. Y bueno, sigue la abogada. Es una profesión para... No, pero acompañarlos cotidianamente. Muy bien. Para que no roben sería. Claro. La gente está mandando muchos odios. A ver, me encanta. Bueno, pero se pudo el derecho de admisión, lo entendí. Sí, totalmente. Vos te hacés un recorrido. Yo me pongo rollo, yo soy hincha de Quimés. ¿Puedo decir no por fea también? Bueno, ahí te están insultando. Ahí yo puedo llamar a Linadi y hacer una denuncia. En el Linadi mucha bola no te van a dar, pero es discriminación, sí. Pero no sabemos que no llegan a nada. Y no va a llegar a nada, porque después el tipo lo niega. De hecho, el miedo que le tiene en general la discoteca hace más a la condena social por la imagen. Sí, que igualmente tampoco, porque se hacen... Un scratch en historia sirve más que... Pero se hacen... Los boliches, hay muchos que también te dejan esperar afuera un montón de gente, porque queda como más... Canchero. Canchero, como mirá, todos quieren entrar acá. O espera a Miguel afuera, mirá lo que es esto. Hay un poquito también... A mí lo que más me da paja de esperar afuera, cuando me toca esperar, que casi nunca, es porque más por la expresión de la gente que te dice tipo... Hay que hacer algo afuera. Y es algo del boliche que también digo, nos vamos a poner a este boludo afuera. Mirá, dejamos afuera. Porque adentro estaba Putin con mil ahí. O sea, quién está adentro, que este está afuera. No, y después es verdad que pasa muchas veces que entras y está vacío, y afuera y es un poco de la publicidad a la puerta que hacen. Totalmente. Que no tiene mucho sentido. Por lo tanto, siempre van a hacer ese... A menos que, bueno, pagues la mesa y listo. Sí, chavo. Ahí pasás rápido. Esa es la solución de los hombres para pasar rápido en un boliche. ¿Cuál? Es que hay algo de... Comprar una mesa, pasar rápido... Y más lindo no nos podemos poner así, que tenemos que pagar. Hay algo de que también el boliche es un poco la... El escenario del millonario va a mostrar que tiene plata. Es triste, pero... Es algo bastante primitivo todo. Sí, sí, obvio. Donde antes tenían que pelear y traer una manzana. Para comprar una mesa entre ocho pibes. Soy un cazador-recolector-provedor. Sí, sí. Vos podés venir a mi cueva que es mesa. Pero sucede, obvio. Y este apareamiento... Uy, esa es terrible. ¿Querés venir a mi mesa a tomar algo? O sea, digo, querés venir a mi cueva que... ¿Qué es esta bosta? La noche es una obvia, analizar. Generalmente es una bosta. También encanta salir. Es una caja de zapatos, un feedlot de borrachos y faloperos que danzan. Sí, sí. Y el que gana es el dueño de la caja. Claro. Después es un pobre pelotudo que te va a hacer otro caso. El dueño de los boliches muchas veces va a otro boliches a gastar esa plata casi. Sí, quiere ir. Está fuera de esa matrix, ¿entendés? No, no, no. Porque la realidad es que también es entretenimiento y también es divertido. La otra, la contratada, es el divertimiento, que uno la pasa bien también. Sí, el ruido, los bombos es algo muy básico. Es todo la música, boom, boom, boom. Si te lo ponés a pensar, ¿cuántas personas entraron en boliches? Y en balanza está 2000. Bueno, 2000 personas paradas durante más de 6 horas bailando. Es una locura. Sí, empujándose, tirándose el trago encima. Muchos están pasando la mano por la... Tapando. Para la cintura. Pero puede ser... Sí, es primitivo. Uno va con su tribu. Sí. Y luego otras tribus compiten. Sí, sí. Ya sacaron más botellas. Y hay hora ahí, obvio, se ponen a competir. Y después hay algo que se empieza a hacer un poco más triste, que es cuando vas creciendo, que cuando son más chicos, así, no, la mina, a un grupo, a todas antes de me cancelen, la chupo un huevo. Y después se empieza a ser más grande. ¿Hay mujeres que realmente están buscando un chabón millonario? Sí, claro. Igual, sí, obvio. Pará. ¿Sí? ¿Hay alguien que le importa la botella de champán iluminada que pase? ¡Obvio! 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 ¡Obvio que sí! ¿Por alguien que le interesa? O sea, una cuota enorme lo que está ahí. Pasa en todo el mundo. ¿No es verdad que el millonario es pelotudo? Tengo una teoría, tengo una teoría. ¿Le interesa más a los otros hombres? No, no, no. ¿A todo el mundo? No, no. ¿A todo? Hay muchas que les interesa. Por algo pasa en Nueva York, en Dakar. Por ese mundo. No sé si les interesa el hombre en sí, sino que les interesa tomar, hay mucha interesada por tomar gratis. No, tenés el microgatismo, por decirlo de una manera, que es el vasito de agua. Y después tenés la que quieras. Igual no jugo a nadie, ¿eh? No, que vea que este sujeto me puede proveer. Y pongan en chat, alguna mira las botellas de champán que pasan de verdad. Sí, obvio. Si vieran con lucecitas, con todo el quilombo. Sí, pero ¿te fijás la marca, todo? Para mí es lo mismo que pasen. Ya en un boliche no veo nada. Yo quiero escuchar audios, que tenemos audios de la gente. Estoy en canas, ¿eh? Hola, bonitos. Tengo una duda. Por ejemplo, acá en Rosario, el alcohol es cero directamente. Entonces, ponele que vos estás en el auto. Estás yendo a un control, ves que hay un control adelante, agarrás y te estacionás. Pueden venir los policías a querer igualmente hacerte un control de alcoholemia, porque vieron que vos estacionaste el auto y te bajaste. ¿Quieres hacer la trampina? Sí. La trampina. Es famosa. Es famosa. Y bajate y silba bajito. Y que la multa sea por un estacionamiento. Totalmente, zafaste. Dejás el auto ahí y que te lo retire. Me tomo un taxi. Claro. O sea, es antes. Pero si se te acerca la policía, ¿qué le decís? Es antes. O sea, tiene que ser antes. Zafaste de antes. O sea, lo viste a una cuadra y lo dejaste. Zafaste. Pero el policía te viene y viene. Y si viene, usted se tiene que quedar en su control. Yo tengo un amigo. ¿Qué me va a seguir hasta mi casa? Yo tengo un amigo en Mar del Plata, Guiño, que bajó a un minuto, vio la policía, pensó que la repillo, pegó la vuelta en U y le apareció la motito. Porque había en 50 metros, no 4 cuadras. La trampina podía ser a varias cuadras. Yo vivo acá. Claro. Y se puso al lado. Y ahí tenés que ajustarte a las normas y someterte al procedimiento. La que pasó una vez, a la que le pasó a un amigo. No manejen borrachos. No, no, chicos, nunca, jamás. No se peleen en los boliches. Usen forro. Y no manejen borrachos. Con eso, la humanidad mejoraría un montón. Un montón. Con esas tres cosas. Por lo menos la juventud. Sí. El mundo encaminaría. Sí, total. Obvio, obvio. Y a este amigo que hizo las cosas mal. ¿Qué tiene Vieles y su nombre? ¿Qué? El de Mar Platense. No, 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 no. Tiene un programa que está jugando Fernet. Saber amigo, ¿de qué estoy hablando? Ah, pensé. Y pasó algo muy loco que me dijo el chabón. De la única manera. Obviamente yo fui para la multa. Me hice cargo de la cadávera. De alcolemia. La única manera que yo tengo para que cuando te lleven tu auto, déjalo acá, no te subas más, es que aparezca alguien ahora que se lo lleve, que tenga cero por ciento de alcohol. Ah, eso se puede poner. En Capital no te lo llevan. Yo lo que abogué fue por eso. Fue una joda. Yo tenía, no, yo no salgo, lo digo y cuento siempre, no salgo con el auto, no salgo mamado. Me había tomado un vaso de Fernet, que acá en Capital se puede. Y pensé que se podía. Ahora no, no. Ahora cambió. Cambió y te llevan el auto. Ahora cambió. En su momento, esto fue hace dos años, no se podía en Provincia, dijo, bueno, andá mañana, explica eso. Tipo, tuve que ir a ese carajo y bueno, no me cobraron la multa. Y me acuerdo que me dijo, tipo, necesito que te lleve alguien el auto que te lo estaciona con una cuadra, pero no puede ser vos que tengas cero por ciento de alcohol en sangre. Claro, me di cuenta que detrás mío habían tres borrachos peor. Claro, sí, claro. Y me bajé y dije, ¿cómo encuentro en Mar del Plata? En Plaza Grande un chabón que hasta las 3 de la mañana estaba un millón. Sí, que esté sobrio. Me tenía que llamar a mí también. Y digo, Manuela, claro, que no es que había. Y justo un pie, y yo creo, ¿me tomaste? No, me dice, ¿tenés registro? Sí, vení. Le hicieron alcohólico a 3,5. Estábamos terminados todo el fin de semana en cana. Tenía pedido de captura. Sí, lo que hizo muy bárbaro. Igual a mí me parece bien que sea cero de alcohol. Tiene que ser cero, sí. Me parece bárbaro. ¿Sabés por qué? También para no estar jugándole a ver qué onda. Hay muchos accidentes después a la madrugada. Hay mayor cantidad de muertos por accidentes que por homicidios. Sí, sí, sí. Es muy grave lo que pasa con... En nuestro país estamos en estado de emergencia con el tema de los choques viables. Está horrible. Sí, sí. Y todos pasan a la... Porque están borrachos. Mucha gente manejando borracha. Y el celular. Y el celular. Esas dos cosas siempre te dicen. Sí. Y esta chica que es de Rosario, aparte de eso, tiene unos kilómetros de ya 240 homicidios por narcotráfico en Rosario. Sí, en un año. Sí. ¿Tenemos más audios? ¿Tenemos más ahí? A ver. Hoy ya estamos reveal pasados. Ah, ¿verdad? Hola, chicos. ¿Cómo están? No vinieron los chicos todos. Bueno, la pregunta para Augusto es... A mí me pararon a la salida de Geoa con una pasty y tussi. Me metieron en una camioneta, me sacaron fotos, todo esto fue antes de una fiesta. Y me dejaron ir. Ahora, ¿me pueden venir a buscar para llevarme preso? No. Te pueden ir a buscar porque se te abrió una causa y están investigando. pero el principio es que uno se mantiene en libertad hasta que se demuestre lo contrario y la prisión preventiva se da por excepción simplemente si vos tenés riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa. Vos te prestaste a derecho, van a abrir la causa, van a ver que vos no estás vendiendo, que no eras un narcotraficante o que el que estaban buscando era otro. Así que lo más probable es que no pase nada. Sos un pececito chiquitito en un océano gigante. Totalmente. O estabas buscando capaz a la que estabas vendiendo ahí adentro. Claro. Y aflojale, Rey, porque esa después con el tiempo te hace pelota. Con el tiempo no, al lunes ya. Y el bajón es total. La subida es mortal, pero la caída es total. acerca del consumo y de por qué estás consumiendo. Bien. Acá. Te cae con Dios. Te cae Michelle con Dios Chico, yo soy trabajadora social. Yo voy a tener esa charla. El blanco le dice ¿sabés que estoy para que me ayude? Yo voy a tener esas entrevistas, boludo. Yo voy a traistar gente. ¿Dónde nos vemos en Gardiner? A las nubes de la cinta. No, güey. El domingo se encuentra en... Lo llevo a misa. Con un ramo de flores, ¿no? A ver en Gardiner. ¿Me dijiste que me ibas a ayudar? Ay, Dios. La foto de Martin de los Simpsons. Chico, por favor. Y bueno. Manu de la mano y pone que creo que mañana empiezo a tomar tu simbol si se puede juntar con Michelle. Estás causando el efecto contrario. Ay, Manu, está muy bien. Está muy bien. Está cayendo la gente. No me voy a juntar con ninguno que se drogue en todo. Ahí está. Sí, si no, no. Sabés que da vuelta a varios. Dejaron de consumir. Bueno, gente, programón, programón. Augusto, síganlo, arroba Augusto Casio, ok, está en TikTok la rompe. En TikTok lo que cuenta no son solamente este tipo de casos sino que cuenta es medio historiador, sos historiador. Y trato de contar casos criminales más viejos para no meterme en quilombo porque después como abogado te lo cruzo. Caso cerrado ya. Caso cerrado. Es un material audiovisual repiola con imágenes. No hubo las manos, me putean por eso, pero tiene un sentido. Está re buena la cuenta, la está rompiendo, es muy viral, vayan a seguirlo. Sigan también a Michelle. Michelle, gracias por venir. La pasaste bien. Gracias, Mick. Siempre contenta de venir. ¿Me pasé el examen femenino hoy? Más o menos. Más o menos. La verdad que fue bastante choto el examen. Hace rato, hace rato, desde que llegué. ¿Qué dijo? Michelle, ¿estuviste incómoda hoy? No, hoy no la sentí incómoda. Hola, hola, hola. No, no, vamos a despedir. Hacemos el... Como no estuve a la altura de pato, no metí goles en la cancha ras sin toda esa cosa. No, no, hola, hola, Ahí está. Qué bárbaro, gracias Buda por encender el micrófono. Tropicante. Ah, llegué justo para el pase, estaban hablando de consumo. ¿Qué? Ella. Le gusta, le gusta. Y cómo no, pero mirá qué belleza. Y casi viene a mi show de estándar. Casi. Pero estás soltera vos, nena. Y se separó. ¿Cómo le gusta el tema? No, no me digas. El chico este divino. Bueno, Pablo, no le digas eso. Bueno, pero... Cordy, pará, es un bajón que te digas, te separaste. Ay, no, por favor, de ese chico divino que era para ponerle la tortita, amoroso. Porque dicen, los voy a ir a revivir. Y sí, estamos mal, boludo. La verdad es mal. Pónganse anteojos. Es como el comentario, viste, de la madre. De la señora. Claro. Sí, tipo como, ay, tan lindo que se la veía. Bueno, tan lindo no estábamos, viste. No, porque los conocí juntos. Nos conociste juntos. Pero bueno, pero... El cumpleaños de Santi Maratea, creo que. Sí, sí, que nos regaló caretas a todos. Sí, que no vino. Un divino. Claro. Eso fue hace dos años. Sin amor. Sí, sí, no, no. Dos años. Sí, más o menos. ¿Para en qué estaba? No, que le estaba diciendo que... Ah, que vos estás ahí tratando... Bueno, no, no, no. No, Pablo, basta, bajate de ahí. No sé. Pero Manu me dice que sí, vos me decís que no, yo ya no sé. ¿Qué dice el abogado? No estuve prestando atención porque quería saber si estaba haciendo la gran... pará. De la vida, hay un lado mío que no se ve en las redes. Hay un lado muy increíble de Grego que no se ve. ¿Puedes introducir todo de nuevo? Yo quiero opinar. ¿Qué? ¿Puedes introducir todo de nuevo? Mirá, yo te voy a explicar. Sí, Pablo, de ningún problema. ¿Poder puedo? Me perdí. No, no, estaban haciéndole todo de modo de chascarrillo, obviamente yo quiero que esté como ella, y aparte yo no tengo ningún interés en Michelle Bazón, la gente que me conoce sabe que... Total, completamente. Esto es un acting. Esto es un acting. Nosotros estamos últimos. ¿Pasa que esto pasa de verdad? No, esto primero sí. Que los boliche, cada que me lo cruzo, no. No, para mí es que agarrarlo en dos años, en dos años va a sentar cabeza. Para, ¿por qué en dos años? No, yo voy a opinar, yo entendí todo. No, yo voy a defenderlo a Gregorio Rosselló. Yo, le tiré un par de flores. Cambió completamente de hábitos, está entrenando como, o sea... no. Te juro, sí te juro. Te juro. no me vas a hablar. Dejame hablar. No me vas a hablar, Adriana. ¿Qué? Adriana, ¿de qué? Pero yo te hablo de cuatro meses. ¿Cuántos meses para atrás no voy a hablar? Haces... Gracias por venir. Que habías salido a... Uh, te prendieron fuego. A bailar. Pablo, pará, pará un poquito porque me va a miedo esto. Sí, no, te lo puedes... Traer que los en, si querés. Ah, sí, que subien mejores amigos que peleé para vos. ¿Y sientes culpa el otro día? Sí, sí, hice show porque me había invitado al boliche. No, Javier, no, no. No, no, está entrenando todos los días. pero es un chiste, hace chiste. Pero después le pegan el martes y se pone a entrenar. Claro, ¿para qué? ¿Cuándo te peleás ahora? El 21 de diciembre. Ay, qué difícil. Está entrenando como profesor. La nariz siempre protegida. ¿Vos sos boxeadora? Yo, bueno, tampoco boxeadora, pero entrené, entrené bastante tiempo. Estuve cuatro años con un peleador, así que... ¿Cuánto tenés con un peleador? Bárbaro. Bueno, Gregorio te puede ser dos clases. Martes marciales mixtas. Ah, yo pensé que peleaban mucho. No, no. Cuatro años con un peleador y aprendí karate para bajar. No, no, Le pegaba el novio. El peleador era porque era peleador de MMA. Street fighter. Claro. Uf, qué bárbaro, me muero. No, está bien. No, por ahora, por ahora no, está bien, ahora tenemos que ser amigos. Sí, tienen que ser amigos. No tiene muchas amigas, creo. Es un coqueteo. Sí, yo te voy a decir algo, yo primero que ahora estoy en una situación. Acercate a mi, Gordi. Estás en un problema. Ella estará desocupada, mi corazón está ocupado. Estás ocupado, Diego. Esperá, le coqueteaste para que ella te... Bien, bien. Después le decían, pero yo no puedo. Es un poco de show, una psicópata. No, no, no es un psicópata, está haciendo todo, está haciendo el show de Reverse porque ella la rechazó. Ah, para despertar el interior. Sabés que esto es decirle, tenés el horajo. No, es una amiga, espero que vuelvas cuando quieras, Michelle. Cuando me inviten yo vengo, siempre que me... El 17 ya me voy para Carlos Paz. Bueno, bueno. Porque el 27 estrenamos. Ah, tienen una obra? Sí. ¿Cuál? La de Pedro Alfonso, Paola Chávez, Pachu Peña, ¿En serio? Sabrina Rojas. No está... También Rodri. ¿Y Rodri o no ya? Y yo. Bueno, quizás me doy una vuelta. Dale, vení. Tres meses voy a estar allá, Tres meses. Chicos, vengan, tanquí, van. ¿Por eso querías ser de acuerdo o vos? No, nosotros por ahí vamos a Carlos Paz. No se lo iba a decir a ella, no quiero que se ilusione. Muy bien. Gente, esto fue Red Flag, se quedan con más de lo mismo. Se quedan. Programón hoy. Pero no sabés. Tenemos consigna porque Nico Deli dijo que a partir de ahora eran otro programa y se juntaban media hora antes y tenían consigna. Sí. ¿Y entonces? Quizás la media hora la usamos para hablar mal de gente. Muy bien. Muy bien. Te amo, Pablo, igual. Es un personaje. Bueno, lo usaron para hablar mal de gente, pero por ahí tiene una consigna. Quédense malo, porque es un programón. Gente, nos vemos mañana en el Teatro Maipo. Gracias a todos. Aguante. Chau, chis. Los queremos. Chau. Si llegaste hasta acá y te divertiste con Red Flag, te pido una cosita. Comentanos algo abajo, dale like, suscríbete a Luzu. Y allá, tenés el siguiente video. Pero faltaba que yo diga lo de ahí tenés el video. Andá a ver el video. Qué boludo son, chicos. Me caí del bocho.